Plan Ah, bueno Igual la versión era 1.18.2 Chat, ¿tenemos que poner esta versión si jugamos en esta versión? O sea, ¿no hay problema si yo abro el mundo y estoy en una versión distinta? No, parece que tiene que estar en esta versión Bueno, ya fue, entonces da la mejor esa versión, ¿eh? La pueden actualizar si quieren No, no afecta A ver, te voy a entrar No sé, yo me voy a meter en la 1.18.2 porque No, 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 métete en la 1.18.2 porque ya me metí yo Ok Ah, yo tenía los shaders creo también No, porque en el Optifine este no existe Ah, porque yo tenía el Optifine, mira, verá Yo tenía el Optifine 1.18.2, ¿te acordás, Tiago? Que lo habíamos hecho para poder poner los... Sí, pero en este no podemos No, ya se me ha actualizado, ya se me ha actualizado, bueno, no importa Tengo que pasar la IP, boludo Ok, me toca salir de vuelta Imbécil Entraba y salía todo el día Entraba y salía cada rato O sea, pero ¿cómo puedo ver la IP? No, no tengo que ver la IP No Cuando abría el LAN Te tenía que salir a vos la partida en el LAN Porque es LAN No, no No hace falta poner... No No, cuando vos apretás el LAN creo que te aparece algo para poner... Ah, creo que sí A ver Voy a abrir el LAN Creo que cuando vos apretabas para... Opciones Abrir el LAN Ahí está Ahora sí te tenía que salir la partida Me salió un código Pero no creo que ese código te lo tenga que pasar, la verdad Lo paso por las dudas para el Discord Pero creo que no tiene nada que ver ese código Ese código es como un... Es como un puerto del LAN Pero nada más Chat, quiero volver a ver esto, por favor No pasaste nada Ah, pero tenés que poner un jugador, boludo Acá estás, acá estás No, no El multijugador abajo del todo te aparece como... Ahí te aparecen... Mike Robles y Hardcore No sé qué te aparecía Ok, ahí estoy, ¿no? Chau, chau ¿Qué? ¿No es Teleco? Amiga ¿Qué? ¿Qué? ¿No es Teleco? ¿Ah, ya te metiste? Sí God Hola, Thiago Hola Cucles Cada vez más raro tu nombre, boludo Literal Ah, pero tengo amalición de ligamento, boludo Ahora es Cucles, boludo No, bueno Ey, ¿qué cosas tenías vos, Thiago? ¿Qué? ¿Qué cosas tenías? ¿Qué cosas tenías? Y tenía un poco cosas re de hierro O sea, cosas de hierro Es que creo que teníamos todo hierro Yo no sé qué tenía Ah, mirá, tengo treinta Tengo treinta y un diamantes, boludo Ey, no estoy tan mal como yo pensaba Amigo, la casa de Matías es un coso de piedra, todo Hijo de puta La casa de Matías es una verga, boludo Yo no te tengo son en mi casa Yo por qué no tengo cama en mi casa Yo tengo... Ah, mirá, yo también tenía bastantes cosas Poca joda Poca joda, literal Tenía bastantes cosas Poca joda de lo tuyo Ok, mirá Tengo afinidad acuática, Tuki, Filo... Ah, Filo 1 Qué verga A mí no tengo maldición de ligamento Me parece que... A ver Me parece que voy a hacer algo, eh Creo que voy a sacar mi vida a propósito Pero sin morir Ah, tenía para hacer manzanas doradas también, boludo God Ey, estoy para armarme God para el tragón igual Amigo ¿Cómo hago para sacarme vida sin morir? O sea... ¿Cómo sacarte vida sin morir? O sea, hablo de que, por ejemplo, ahora mismo Eh... Ay, Dios, no, no... O sea, te explico Shader, no, no puedo poner shader Porque estoy en... Se me actualizó la versión Tengo... Tengo algo Eh... Tengo que hacer el ligamento Y no me puedo sacar el pantalón Este mierda Bueno, ya fue Quedatelo Bueno Eh... Voy a dejar creo que los hornos O no, me voy a ir así como estoy Creo que me voy a ir así como estoy Voy a poner el escudo Claro, ahora no tengo los shader El optifine Así que lo de la antorcha ya no me sirve Prácticamente Así que lo voy a tener que dejar acá Sí, hay que ir al nether, Tiago Y... Eh... ¿Vamos a nether? Tengo... Necesito un balde, boludo Te voy a hacer un balde Te voy a hacer un balde, un balde, un balde Tuki, tuki, tuki Un balde En realidad, bueno En realidad tendría que hacer un barco Eso no es un barco Eh... Ok, ahí está Ahí va Un barquito para... Para el nether Yo creo que sirve Tengo un pack de textura, boludo, verde Pero... Es como que... Es como que mejora la calidad de Minecraft Pero... Pero no te lo actualizó Sí Pero... ¿Y cómo lo pones en esta versión? Un pack de texturas No, porque yo me descargué un pack de texturas Para 1.8 Para pepear, viste Ah, ok, ok, ok Y es como un pack de texturas Ok O sea... Es más lindo el juego Bueno O sea... Eh... Tijeri 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 Tengo el escudo Lo bueno es que tengo el coso de oro Para que no me peguen O sea, de algo me sirve A ver No, son las botas las de oro Que te tenés poniendo, ¿no? O te tenés que poner una sola cosa de oro No, cualquier cosa No, cualquier cosa Cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Unas botas O no, un... Ok, yo creo que voy a hacer lo mismo Sí, ponete algo de... Una bota de hielder Una bota de oro Ya tengo unas botas de oro Venga, me sirvió al menos Pará, le voy a hacer unas botas a Matías Después para que tengas Matías, ¿vos ya te metiste al server? No, no ¿Qué? Bro ¿Botas de qué? ¿Botas de qué? Botas de oro, boludo ¿Pero para qué? Para... Para el nether Para que no te peguen los cerdos Ah, tenés que tener botas de oro Para que no te peguen los cerdos Tomá para vos Cualquier cosa Cualquier cosa No, no No, no Exactamente las botas Ya te lo hice igual Bueno Estamos, Jerry No, pará En realidad tenemos que esperar a Matías No, pará Yo me voy a llevar más comida, boludo Tengo muy poca comida ¿Qué pasó? Tiago, tenemos que ir a buscar un par de comida, ¿no? Mirá, vení Seguime Acá tenemos un montón de trigo igual Boludo, estaba corriendo con el shift, amigo Repasado de Fortnite Nunca me había pasado esto Llegate oro para traer con los cerdos No, porque en esta versión es una mierda Traer con los cerdos, boludo Me gasto todo el oro Prefiero manzanas doradas, boludo Real ¿Qué? Sí, tenés un par de comida Pero cocina, boludo Tenés cordero crudo Tenés chuleta de cerdo cruda Esto lo pongo a cocinar Tenés ahí filete crudo Enten, ahí estoy cocinando tu comida Ah, nosotros estábamos haciendo esto, boludo Es verdad Pero al final nunca más lo hicimos Se puede poner en ventana Amigos, siguen acá Literal siguen acá Sí, exacto Boludo, habíamos hecho una banda Podemos buscar una trill después de última Y hacer Hacer un toque, ¿no? Listo No sé Igual en la trill creo que se podía craftear también Ey, ¿se puede poner el Minecraft en modo ventana? Sí, con F11 Igual es re tosco ¿Vos decís? Sí, boludo Porque se pone muy en chiquitito Sí, está bien Acá tenía la comida Pero yo tengo banda de comida Lo que pasa es que era para Comida para guardar, digamos Uy, amigo Yo acá tenía literalmente un Un huerto de aldeanos Amigo, tenía acá Sí, acá, mirá Acá apareció, boludo Acá me desperté por última vez Amigo, acá tenía El criadero de aldeanos, boludo Están durmiendo ahí re cómodos Boca, yo te amo Son de boca hasta aparecer estos pides Literal Las sábanas de boca, boludo A ver Multijugador Permitir Mondolan Uuuu, a ver Ya te metiste Creo que Creo que ahí va, eh Creo que ahí va, eh Ok Voy a ir a la casa de Matías Al cacho del muro Ahí se unió No Vamos, Matías A ver tu casa La casa de Matías Dos puntos La casa de Matías Dos puntos No Tengo un aldeano Ey, qué te pasa con mi casa Qué te pasa con mi hábitat Tengo un aldeano Murmiendo Eh, tengo una Sí, tengo Ah, este se llama Pablo Pablo Escobar Lo tengo acá Pablo Escobar Perfecto Pablo Escobar Sí, está durmiendo en mi casa Eh, lo traje de invitado Le ofrecí salchicha Y bueno Se quedó Vengan chicos Hagamos algo Uh, Matías tiene etiqueta Esto para la granja Resirve, boludo Para la granja de De Endermans Yo tengo ahora igual Le damos la cosa De diamante a Matías Le hacemos la armadura De diamante a Matías Pero qué, me robaron El diamante que yo tenía Y para hacer las cosas No, pero no hagas La armadura de diamante ahora Todavía no Al pedo Tipo, vamos a La armadura de diamante La hacemos para después Encantarla y ir al Al End Bueno, vamos al Nether Tenemos que ir al Nether Tenemos que ir al Nether Vení, bro Bro, vení Vamos al Nether Ey, no te mueras En el Nether, boludo ¿Qué se puede hacer Con la matista? Nadie sabe, ¿no? Nada ¿Nada? Un bloque decorativo Para mí Bueno ¿Le hiciste las botas? ¿Tenés la bota hecha? Me voy a llevar la pala Todo lo que es pala Esto está para Es hacer un video en YouTube Arquitecto analiza La casa de Rushlight Literalmente Se hace millonario Con el video Ey, ¿qué te pasa? La voy a llenar de amatista Ahora, amigo Ahora mi casa Va a ser de amatista Las gemas de cristal Tu hermana Hay que salvar Matías, Matías Ahora mi casa Será Pura amatista Ponete esas botas Matías Ponete esas botas Vas muy lento, amigo Dale Mi casa Será Pura amatista Creo que Matías Se muere en el Nether Sí, se muere en el Nether Matías, dejá de poner a Matías ¿Qué me importa? Ey, contexto Contexto Estamos en un mundo Estamos en un mundo hardcore Estamos en un mundo hardcore Así que Nos podemos caer muriendo Claro Bueno Se sigue la serie hardcore Después de meses Dale, bro, Vini Bueno, pasaron muchas cosas En estos meses Pasaron un montón de cosas Boludo Muchas Es que la serie esta La estábamos haciendo Cuando yo estaba haciendo Mi sensible Boludo Hace cuatro meses Bueno, vamos al Nether A ver Entro primero para ver Ay, espera Pregunta 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 No, más Bueno, tenés que entrar No, rompió el cristal Rompió la cristal ¿La cristal? ¿Cómo era eso? Viste? Bueno, me meto al Nether A ver qué onda Voy a shift que aparezco en un spawn de lava, boludo esperá, paradito mental no, esperá, esperá, eso no se hace eso no se hace eso no se hace si hay enderman ahí también en una fortaleza, literal en serio? si, literal god spawn, boludo bueno, pero vengan rápido, no? estoy yendo fortaleza, fortaleza estamos en una fortaleza no, no me lo puedo creer no, no me lo puedo creer ya se murió Matias, boludo, no podes ser tan imbécil no no, no me lo puedo creer no, no me lo puedo creer no me lo puedo creer yo dije es para matarte Matias Matias se muere en el nether Matias, dos puntos amigo, encima, amigo, se cayó nomas se cayó, se tiró me mufaste, amigo aparte no estuvo ni dos segundos en el nether no, Matias, vale no estuvo ni dos segundos no es tu serie, chabón, no es nuestra amigo, no estuvo ni dos segundos, claro, es la serie de él encima o sea vos sabés quién va a ser tu serie de hardcore ahora a nadie porque yo no quiero empezar cero bro, bro no pienso que se ha rapido querés jugar en mi compu, boludo, seguir tu video en mi compu nooo, no amigo, que hacemos empezamos de cero, ah no, no pienso de cero, olvidate, boludo chat, chat, hay alguna manera de revivir a mi hermano en el juego tipo, no hay manera de que entre de vuelta o algo así chat pregunta seria estoy observando el mundo nooo dice la gente que si dice la gente que si se puede no puedo creer como muere otra cuenta nooo, en serio, otra cuenta? no, amigo nooo, posta, otra cuenta pero no, amigo, como la bajó te juro, salí no, paso esto, mirá salí, me paré en un bloque, fui para el costado y ya ahí ya estaba el precipicio si, tarado es un camino y si vos te dirás el camino es como que te tiras de la montaña de Andorra nooo, pero es como si era un camino de Andorra y tirarte por el baranco, boludo no, boludo, pero no parecía que ahí había precipicio, me entendés? amigo o sea, literalmente tiraste un servidor de meses que íbamos a terminar hoy en menos de 10 minutos no pasaron ni 10 minutos que estamos en el servidor y ya muriste bro, mientras nosotros juntamos cosas quedate de otra cuenta o algo así rápido y unite de vuelta, boludo dale, vamos a matar los blaze vamos a matar los blaze mientras y eso no es tan fácil creas otra cuenta, me tengo que pagar otro minecraft para, para, igual se va a caer el coso, Tiago si no, no te la puedo creer, amigo bueno, verifique que el hardcore estaba activo acá hay un spawn, Tiago hay un spawn venido, venido, vamos a juntar una banda de varas de blaze acá ok, hay que llevar bloques, necesitamos bloques verifique que el minecraft hardcore anda si, pero si, pero eso era mejor mirar un video no, mirá Tiago, acá tenemos amigo, alto spawn este, boludo alta feed, digo feed, no seed, amigo amigo, alta semilla del juego no, mirá, tenemos el ah, ah espera boludo nooo amigo, nooo espera boludo, espera boludo, espera boludo espera boludo, espera boludo guarda el piglin guarda el piglin guarda el piglin si tuviéramos botín, amigo, sería increíble si tuviéramos botín che, eh alto coso, amigo, mirá, tenemos la fortaleza azul Tiago ahí podemos ir a los enderman después de una banda no me lo puedo creer, amigo, que me esta pegando tanto, me morí amigo, pero tanto amigo, que pego tanto no se amigo, que me pego tanto los blades me pegaron eso, no los blades pegaron tanto boludo se morí a Tiago, te imaginas amigo, es que con la armadura de hierro nos hacen pija, que onda ah, el fuego también boludo apaga el fuego amigo, 30 euros esta el minecraft que piglin amigo, podes irte por favor a tu casa, correte andate 30 euros esta el minecraft hay que matarlo a eso por el blaze no me la conté, amigo no, eso ya no lo podemos matar no, eso ya no lo podemos matar no, eso ya no lo podemos matar te puedes ir a tu casa, capo ay 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 mira mira Matias te digo algo creo que o sea si Mati se cambia el nombre le cuenta como una cuenta nueva dicen, si se cambia el nombre entras supuestamente a ver todos los días todos los días estuvimos preparando este día por meses boludo entra y muere en menos de 10 minutos boludo chance hay? si hay chance te juro, te juro ay pones survival y lo podes pones survival y lo podes revivir pero si lo pongo en survival lo puedo volver a poner en modo en modo hardcore de vuelta? ahi esta igual estoy probando me ayudaste a mi? si, si, ahi estoy probando me pegaste a mi boludo no, le pegaste a el amigo me va a matar me va a matar te hago pegale al piglin no, literalmente me va a matar ah amigo, yo no le pegue al piglin encima no se como le pegue bueno, tuvo algo de gracioso por lo menos amigo, hay algo que faunea y te caga piñas boludo que onda, son los blaze son ellos mismos, son ellos mismos osea, cuando apareces encima de ellos ahi arriba, arriba, arriba ok, no nos pegamos entre nosotros boludo porque las de pa diamante pegan una banda boludo pero no tengo pa diamante no? a ver que onda se puedo cambiar el tag solo cambiando el tag tengo que comer amigo no tengo vida igual te digo amigo, saca mucho el fuego que no es lo mismo morir asi es como decir no boludo es que no podes ser tan pelotudo boludo osea cuando spawneas en un nether tipo quedate quieto sea la zona, no te tires boludo no, yo se, no me tire no fue mi intencion, vos que te pensas pero pensé que había mas bloque pensé que había mas bloque porque sali en seguida, me tire un poquito para atras y ya esta, ya no habia no habia precipicio digamos despues van a ver el clip es que ya seguramente se lo que paso tipo mi cuenta, a ver encima de su serie es su video bueno, no pasa nada, no pasa nada abrí el LAN del server y luego barra game mode survival rushlight abrí el LAN del server y luego que barra gay abrí el ah pero no tengo activado los trucos chat y tengo que salir tengo que salir del juego y volver a entrar a ver a ver, aca me estoy fijando creo que me puedo cambiar el nombre no, no te cambias el nombre no debes funcionar eso seguro? no, porque es con la cuenta de microsoft digamos eh, pará, salimos tio un segundo voy a guardar y salir al menú lo voy a abrir en LAN y voy a poner lo de los trucos a ver, un jugador editar eh y eso que no estoy solamente me deja cuando lo abro ok que cosa mira, no te mueras más porque ya, si no, la serie hardcore no tiene sentido no, no, obviamente cuando moriste ya no tuvo sentido abrir en LAN, permitir trucos es esto, no? es esto chat, no? permitir trucos, si iniciar un mundo en LAN ahi esta, perfecto barra, game, mode survival rush light ahi o bueno, pará rush ah, se tiene que unir se tiene que unir, no? se tiene que unir Mati, eh buscate, unite al servidor dale, ahi me adentro noo, guachu ah se moría el dueño se moría el dueño se moría el dueño se moría el dueño del server ya estábamos en la shit si, ahí estábamos en la real shit avísame cuando te metas bueno, yo te voy a ver en el chat que te metiste asi que Thiago ya te puede ir metiendo creo que si queres osea, dejo los trucos activados pero lo dejo en survival por las dudas a ver contexto de la serie como no la seguimos Matías va a terminar haciendo un video random en su canal entonces lo voy a tener que revivir las veces que haga falta porque tiene que si o si matar al dragón para terminar su video asi que fue y como no juego minecraft tanto hacemos trampa me puedo morir otra vez tranquilamente hacemos trampa me puedo morir otra vez no es la idea obviamente pero todo puede pasar ahi está estoy estoy pero ya está me revivieron pero ya te revivieron es como si nada hubiera pasado esto es nuevo en el video espera, espera, ¿donde apareciste Mati? ¿donde estas? ¿donde estas? ¿donde estas? si pongo barra gamemode gamemode hardcore se puede no? o no se puede no se puede ay no se puede boludo creo ya ¿no? creo que no ya estas ya estoy en hardcore ¿donde estas? ¿donde estas? ah solamente poniendo estoy buscando la casa amigo solamente poniendo survival ¿se revive? what the fuck ah espera, hace una cosa mira eh escúchame Tommy ¿te digo algo? coordenadas si querés te digo no 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 mira escúchame Tommy ¿que? necesito Tommy decime vos las coordenadas si no mira eh me va a morir de nuevo amigo la cantidad de blaze que haga acá boludo eh una pregunta Tommy ¿porque no te pidas a Matias a mi? que estoy en la casa no 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 tampoco tan fácil bueno no es real legal dale dale no es mucha de la logra macho puta mierda te morís como un pará tiago me morís yo también boludo no puedo creer ¿en serio? ayy porque te morís tiago a ver ¿sabes que? estaba viendo las coordenadas de mierda para un pelotudo estaba viendo las coordenadas como ay te juro no quiero jugar mas la cantidad de blaze que hay boludo ya esta tío no te pides no 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 hay chance no hay chance me dejo la puerta abierta en la casa de Tomás para ver las coordenadas de mierda para pasártelas a vos porque te moriste como un pelotudo y entro un creeper a la casa y me muero cuando estoy viendo las coordenadas con el puto P3 la cancha de tu madre quiero matarme boludo no te cerras frustrada pará tío ¿vos sabés lo que estoy haciendo yo? yo estoy picando madera estoy picando madera de cero o sea frustrado tengo que ser yo ¿y por qué estás haciendo eso? porque te moriste si porque si yo estoy matando a blaze el único trykard es el tommy ahora boludo me voy a caer muriendo también boludo bueno en la serie ahora porque si esta boludo y si empezamos de cero no voy a empezar de cero no empiezo y pasa que si empezas de cero tardamos una banda amigo o sea lo que se supone que teniamos que terminar este mes lo vamos a terminar en diciembre boludo no te creas te cuentas como nos alargaste el día literal o sea literalmente nos pusiste como 3 episodios más boludo en una en 10 minutos boludo en 3 minutos alargue la temporada no puedo creer igual boludo estamos re por terminarlo o sea podemos arrancar otro mundo de cero si queremos pero vamos a terminar tu video de youtube boludo después haces lo que quieras como hacemos para reírme boludo de la misma manera de la misma manera de la misma manera boludo hacemos una cosa hacemos una cosa subimos dos series en esta la cagamos listo chau en esta serie la cagamos minecraft hardcore 1 listo la cagamos listo y despues hacemos otra no me lleva nada te juro que estoy re ardiendo la bola por dentro no me lleva nada ya entro con todas las ganas boludo entramos a un mundo y matias muere de caida en el nether y despues le trato de pasar las coordenadas y oh me explota un creeper arrojado pero ya esta que vas a hacer no podes hacer nada boludo ay ya se que no podes hacer nada creo que no sepa que estoy juntando la proxima la proxima la proxima la proxima la proxima la proxima empezamos un mundo de cero empezamos un mundo de cero bueno ya esta que mati termine el video ahi cuando se cayo y se murio y listo dale termina el video listo no este video se va a llamar minecraft hardcore el que muere termina el video y listo y termina minecraft hardcore pero si me muero se termina el video claro y como salio mal en realidad de imprevisto boludo es que matias se va a volver a morir o en el nether o en el end que yo vuelvo a vivir y no pase nada pero claro se murio Tiago con un creeper entonces que vamos a hacer nos morimos dos ya esta sabes la parte de todo que no me mori por imbecil como vos me mori porque te estaba pasando las coordenadas a vos entendes no ya se pero igual no cerraste la puerta amigo ay te juro que alguien mato bueno arrancamos de cero no no quiero jugar arrancamos de cero no Tiago estaba exagerando la situacion boludo cagate de risa y listo amigo no ve que yo me estoy cagando de risa encima te moriste en mi casa boludo ah claro porque tu casa esta decorada con con encima en mi casa te moriste boludo este video termina aca este video termina aca listo ya esta están los rastros de Tiago boludo listo gente termina el video ya esta ya esta no se sigue listo chau chau youtube dale like vayan a seguir a Tiago no 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 venga a seguir por favor no quiero no quiero no quiero bueno bueno hagan otro servidor y ya esta empezamos de cero dale empezamos de cero y ahora entramos al nether matias uy un gas a ver que hace pum me mete una bola de fuego y me empuja a ey habiamos conseguido diamante estabamos re picados pero mejor asi se estira y nos quedamos todo el dia wey era re si si ahora pones cusa viste porque te moriste era re divertido Tiago vos faltaste a la escuela ya esta vamos a jugar minecraft listo ay dios que tiene que ver eso te poneste como un pelotudo que tiene que ver ya fue dios no le siga buscando la pinta pata del gato ya esta se murio y listo claro reite conmigo ahi estoy creando otro no mundo hardcore 2 no encima encima la no me puso la musica de minecraft a mi no me puso la musica de minecraft del inicio mio creo que lo corte creo que lo corte mal que mas triste que esto sabes que lo cortes todo casi de unas semanas dijimos veniamos y veniamos nos juntamos los tres y damos si porque chill hacemos un poquito de granja venimos por aca juntamos experiencias juntamos la barra y lo matamos re easy no es dificil Matias entra Len entra el coso muere trato de pasar la coronada muere todo muere wey bueno por lo menos quedo gracioso por lo menos quedo como el chiste al menos al menos al menos quedo en la historia tipo como diciendo la cago ya esta hardcore hardcore 2 ahora que Tommy no la mufe mas porque va por lo que se ve no quien la mufeo? tiao no? no el la mufeo por lo que se ve no mufe nada boludo yo no mufe nada todo lo que dice Tomas todo lo que dice Tomas se cumple igual yo dije entra en el nether y se muere en el nether y literalmente no tardó ni ni siquiera dos minutos estuvo en el nether no fue como que me hechizaste ni siquiera llegó a ver la 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 piedra roja y ya se murió ok de datos eh listo ahi lo creé ahora lo abro en LAN esperen bueno encima me morí me morí posta de la manera mas estúpida literal pero fue la manera la manera mas estúpida pero a la vez fue la manera como mas inocente mas inocente eso inocente pero a la vez ah no mira esta perfecto ya esta empezamos al cero ya esta no pasa nada todo bien te llegas a morir y te juro que te reporto 24 horas? bueno no no 24 horas 24 horas ha terminado el Minecraft hardcore hay que ser lol hay que ser lol es que si te pones tryhard en el Minecraft lo terminas en osea conseguís armadura de hierro te conseguís las enderpearls y te va a matar el dalgón y listo lo ganas pero te tenes que poner muy tryhard para eso bueno ya lo crees eh esperen ahí lo abro en LAN fue bueno mientras duró estúpida estúpida ahi esta listo únanse dale like tu corazón en tu nariz en tu soul listo muy buena serie chicos bueno chicos la verdad lo terminamos re rápido amigo no pobre bueno únanse dale ay ya estoy unido te hago dale unite Mati Mundo LAN hardcore 2 pero no te motiva a mi motiva arrancar Minecraft de vuelta a mi me encanta a mi me motiva arrancar de cero eh Minecraft de cero me encanta pero saber que ya teníamos todo ahí y era mucho mas rapido y facil y a menos que quedas 5 horas acá jugando no importa no importa aparte todos los obstaculos que pasamos juntos y todas las cosas que hicimos bueno ya esta no me pongan mas dramas ya saben que estoy enojado ya esta ya esta empezamos el cero listo no pasa nada te acordas cuando no 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 me defendiste en la mina en aquel momento si en aquellos momentos para que te caiga algún precipicio en el dedo ey básicamente estamos en el en un peor lugar tipo el desierto es medio cancha si asi que tenemos que ir a a un lugar uh para mirá un templo parame un templo se moria ahora siempre hay aldeas chicos donde estan serie hardcore 2 serie hardcore 2 esta sale bien me caia por la arena boludo la arena esa que viste se cae y hay una cueva abajo che quiero ir a agarrar los cofres boludo pero no donde estan no puede por que se fueron por que se fueron chicos me dejaron solo puede salir mal sabian lutea full cero full cero bueno chicos aqui estamos empezando de cero en un mundo hardcore con nuestros hermanos con nuestros hermanos con nuestros hermanos eran siete hermanos tampoco tan feliz eran ocho hermanos bueno hola chicos nos encanta empezar mancraft hardcore si es muy divertido sabes es muy bueno es muy bueno es muy bueno ok yo puedo llegar a morirme ahora chicos que es de lol ah wow hey donde estan? soretes? voy a ir a buscar un arbol ehm pero donde estamos? si yo estoy en una aldea pero como llegaste a una aldea? amigo como llegaste a la aldea? no teniamos que hacer iguales? coordenadas ochenta trescientos setenta siete ochenta pará pero decime la c la p y eso como? no hay entiendo 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 ochenta como era? de nuevo esperá ahí lo escribí por el chat ochenta sesenta y tres ok se quedaba muriendo del principio no morí de caída desde ahí no no creo que no pero me da miedo igual el pánico me da igual entiendes? bueno chicos no pasó nada rebobinamos y que entreba si rebobinamos tengo 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 todo esto mirá 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 tengo hilo mamá mirá 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 mamá oh mirá oh esmeralda chiquito sí chiquito para qué mierda lo tío eso me encanta juntar diamantes amigos no no ay dios bueno como consiguió diamante no? en un templo yo conseguí el templo así estoy juntando cap cactus no diamante a mi va a estar todo re lejos de todo casi camino por ese bloque que se había caído ay no boludo el desierto está re peligroso para caminarlo me encontré un cofre a ver que tiene sabés que va a estar peligroso para caminarlo dos cofres amigo un libro encantado libro encantado toque de seda increíble tío increíble boludo en este mundo si que quiero tener elitras quiero tener todo eso amigo tengo miedo estoy solo encontré un respawn de que? encontré un respawn de arañas no re tosco ese spawn tengo miedo no es que no tengo no tengo madera no tengo nada amigo no ay no me caí boludo me saqué cuatro corazones de caída porque siento que voy a morir si boludo porque todo el tiempo siento que vas a morir no diga nada ay dios es que cuanto cuanto más lo pienso más se acerca el presentimiento y si y si brother no puedes hacer eso eh me podría hacer un pico de hierro bueno pero también me quiero hacer se ponen a pensar somos con cuantos golpes se mata una araña si no tenes espada yo quise boludo abrí wikipedia y fíjate boludo yo quise con cuantos eh no sé son una banda de piñas igual no te creas que son pocas ahí está bien chicos pongas a pensar en esto somos hermanos jugando desde cero todo va a salir bien no? si obvio boludo que te pensas? yo no quiero encontrarme un creeper igual todo va a salir bien siempre olvídate nada puede salir mal tío boludo estoy recontra chile estoy empezando minecraft de cero hardcore comiendo girasoles boludo real no le puedo pedir nada más a la vida uff encontré una mina se supone que yo a las 12 del mediodía tengo que hacer algo y son las 4 pero bueno sabes que? no pasa nada por qué presiento que algo puede salir mal? por qué presiento que me va a despertar un creeper en todo sentido? es que yo me quedé muy traumado con el reto que hice de que cada cosa que me spawneé un creeper me spawneé un zombie me quedé re traumado con eso amigo siento que me van a spawnear algo en la cabeza todo el tiempo real palitos palitos uff uy no espera en teoría nos tenemos que pasar el Minecraft hoy no? no en teoría hoy lo avanzamos un toque y de ultimo lo terminamos mañana pero porque mañana no tenemos que jugar Fortnite también podemos jugar directamente Minecraft a ver no no Encontrarnos igual Ahí me muteo, ahí vengo Carrum Gracias por el host, amigo Te extraño mucho Gracias por el host, bienvenidos y bienvenidas a todos Estamos jugando al Minecraft Hardcore con mis hermanos Así full chilling, acaba de pasar algo increíble Y es que literalmente nos metimos para terminar el Minecraft Y mi hermano se murió en el Nether Ni bien llegó al Nether, se murió de caída Así que ese es el contexto Y estamos arrancando de cero El mundo de Hardcore Pero bueno, bienvenidas y bienvenidas a todos Gracias, Carrum, te quiero Es la altura en la que estoy No tiene nada que ver Vos fijate en los dos números En los dos números del principio y del final Sí, el tema es que ¿Con cuál se escribía? ¿Con la I? No, ¿con cuál era? Con el... Con la T Cada tanto No me podés ¿No me podés? Devolver las coordenadas otra vez Escribir Tipo... Ahí está, claro Cada tanto Me viene bien eso Me estoy quedando sin comida ¿Y la verdad? La verdad que sí Yo estoy haciendo lo del pico y todo eso Para ya después De a poco empezar a conseguir materiales Ya acá tengo Carbón Yo me pregunto ¿Por qué están tan lejos? Se suponía que teníamos que estar juntos Y no lo estamos Y ahora puedo morir otra vez No me gusta nada Tengo ganas de hacer algo con esta lava, amigo Literal Literal Quiero hacer algo con esta lava Eh... Voy a hacerme una espada de... Pará Necesito hacerme una espada No, necesito hacerme una espada Y un hacha O sea, esas dos cosas Necesitaría ¿Ah? Me parece que cuando se haga de noche Voy a hacer la típica Cueva Asfixiante ¿Qué? ¿Me fuiste del templo? Sí, me fui del templo Eh... Espada Voy a hacer la típica La típica casa Asfixiante ¿Viste? Esa de dos cubos Por dos cubos Por dos cubos La verdadera casa de Minecraft Es esa Sí Bueno Oye, amigo Qué feo que es Ir por el agua Sin tener bote O sea, sea con madera, ¿no? El bote es muy fácil Hola Igual tenemos que ir más para el bosque Vení Después de última Nos juntamos con... Esa aldea es nefasta Necesito... Lo que yo necesito ahora es comida, boludo Necesitaría Yo tengo Vení Yo también Y está bajando el sol Ah, porque fuiste a la aldea, vos Clave Sí, se te va a dar a la pan No, boludo Pero banda de pan Sí, de hecho Tengo una stack y once más En mi interés Una banda de pan, amigo Bueno ¿Vos dónde estás, Mati? Mati está yendo a las coordenadas Tratando de ir a las coordenadas Que le pasé, pero No le van a servir de nada ahora Ay, no No, encima me crucé un esqueleto Me voy a cruzar un esqueleto, creo Mati, ¿qué te parece De la casa de dos por dos? Es lo que voy a intentar hacer Y nosotros tenemos que hacer Un poco lo mismo Esperen Una super agradecer Benja, gracias por el tiro Nos pusimos a jugar a la canasta Antes de seguir jugando al Minecraft Y bueno Pasaron cosas Pasaron cosas Pasaron cosas Tommy, ¿por qué no hacemos la casa de dos por dos? Eh, sí Porque mirá que es hardcore, eh Lo hacemos Sí, es full hardcore Bueno, siento un poquitito más de madera Y ya estaría, creo Cómo me encanta esta madera Que es naranja, boludo Igual ¿Cómo la querías hacer, tío? Estas robáis ¿Es así sola? Sí Sí, me parece bien, boludo Esa casa Es tremenda El rey de la arquitectura Tremenda Sí, creo que escucho un creeper Arre Acá están las puertas, mirá Estas son las puertas Yo creo que no me voy a quemar mucho los pelos Para hacerme mi casa tampoco Esta vez ¡Ah! Me agarró un chucho de frío No sé por qué No, estas son las puertas, mirá Tuki 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 Ahora nos spawneé un creeper acá Bien Tuki Tuki Listo Yo estoy arriba de un árbol Tipo Si me agarran acá Sería el colmo de los colmos Sería un colmo Muy grande Estoy viendo un creeper, creo Me vio Todo lo que es esconderse de los creepers La casa de Andorra, un poroto al lado de eso Sí, literal Sí, literal Esta la verdadera casa de Andorra, amigo Olvídate Ey, chicos Cuando estemos medio armados No vamos a la mina esa que yo encontré Es una mina de desierto Que tiene básicamente todo Y tiene como Viste esos típicos Lagos que hay dentro de las cuevas Tiene eso Y tiene un montón de cosas más Sí, o podemos bajar y encontrar otra Claro Podemos bajar y encontrar otra Yo ya tengo un pico de hierro Y podemos picar diamantes Así que estamos chill en ese sentido Ah, rápido La noche ¿Podríamos picar por acá o no? A ver si encontramos un toque de hierro o de algo Para no quedarnos acá la noche recontra el pedo, boludo A ver qué hacen los pibes A ver qué hacen los pibes Ah, están re chill ustedes Estamos muy chill, boludo Estamos buscando hierro Hay que bajar la capa acá Porque estamos en una montaña Mal, estamos como en una montaña Igual no tengo antorchas Pero bueno Claro, ustedes salieron por el desierto Pero no me esperaron Se fueron solos No, estamos acá, boludo Nos hicimos una casa acá nomás Estamos cerca Estamos cerca del spawn Yo respawneé y no los vi, boludo Ah, sí Porque en ese momento Nos habíamos ido un toque para el templo y eso Claro Qué raro que Claro, se fueron para el otro Bueno, a ver si veo algo de hierro O algo Cucles ha conseguido la edad de piedra Cucles Perdón, Tiago Encontrar otro cozo de carbón sería clave, boludo Sería muy clave encontrar carbón antes de que se me termine Porque puedo hacer más antorchas Oh, mirá Una mina Uy, gol para, boludo Estamos en modo hardcore No, alta mina, boludo Sí, tengan cuidado, eh Vení acá después Vení, vení No tienen escudo, nada Les aviso Sí, tapa, tapa con ahí Sí, amigo Es muy arriesgado, boludo Y Con escudo, bueno Con escudo, claro Con escudo Yo puedo hacer un escudo igual Porque tengo uno de hierro Puedo hacer uno de escudo Conseguir hierro Y hacerte el escudo a vos Y a Mati Puedo hacer eso Yo tengo cuatro de hierro igual Ah, tenés cuatro de hierro Sí Igual por qué bajamos tanto Si podemos poner una mesa de crafteo acá literalmente Lo que está más lejos De lo que está más lejos es de la comida Bueno, ahí está el bioma Creo que donde están las vacas Viste, yo tengo un escudo Por suerte Pero yo estaba en el desierto Y no hay comida ahí, amigo Tipo Voy a buscar Voy a buscar Cosas, te hago hierro Y para cocinar Si querés anda haciendo un horno No sé si tenés piedra ¿Tenés piedra? No, no tengo Ok, para, Tomás Te dejo piedra acá tirada Te dejo piedra acá tirada Bajá y haced un horno si querés Igual no tendría carbón Pero bueno Vamos a ver qué onda Yo veo un barco Un barco cerca Así que cuando salga Lo voy a lutear Si tenés toda la comida Con la carne zombie ¿Te curás? ¿Cómo? ¿Te curás si tenés toda la comida Con la carne zombie? No, no No te curás No, te da hambre Tenés una probabilidad que te dé hambre O una probabilidad que te cure Bueno, amigo ¿Por qué tantos zombies? Me voy a morir Aquí de LOL ¿Te voy a morir? No, no me voy a morir Bueno, si te morís Termina el video Era un jaja Era un jaja LOL No me muero, no me muero Amigo, pero ¿Por qué spawnearon tantos? No, ahora hay creeper Hay esqueleto Hay todo, boludo No se puede ya A ver yo te digo Falta bastante Yo sé, yo sé O sea, ya estoy viendo ¡Ah! ¡Para! ¡Ay no, amigo! Era ese material del orto Pensé que era hierro, amigo ¿Me querés compartir pantalla? Y de paso si te voy viendo ¿Qué es lo que vos vas haciendo? Porque yo estoy en un cubo Y no puedo hacer nada Porque no me estoy moviendo Y yo estoy en el igual ¿Ah, sí? Y uno lo peor, lo que yo ¿What? Ah, a ver Yo estoy acá Estoy acá Abajo, ya está todo Y no sé si le doy el nombre Para allá al fondo Pará ¿Allá lo ves el nombre, Tommy? Ahí Sí, muy lejos Pero sí Acá puedo ver si es de herida Acá está ahí Y mira, con este truco ¿Y qué pasa si te entra ¿Qué pasa si te entra un creeper? Ahí, por ese lugar Ya, ya, ya te entra Mal, podemos quemar tronco Para hacer carbón ¿Ves esta madera de allá? Que está como La madera de allá Creo que eso es un barco Lo que está allá Y entonces Ahí la tocó Ahora, en un ratito Vamos a ver No sé si es un barco Me parece que es una Una casa De esas que tienen como rejas No, no Eso no existe Eso, ¿vale? Una casa con rejas Me crucé Me crucé como una prisión Y había un chabón Mirándome Y creo que tenía una ballesta ¿Puede ser? Ah, pero Matías Esos son la La otra aldea, ¿no? Son de los pillagers, Mateo Sí, es la otra aldea La otra aldea me encontré Ah, y tiene aimbote, boludo El carquero trolo Matío, bueno Matías O sea, la persona de los pillagers Son como los aldeanos Pero los enemigos Los encontré entonces No, nada que ver ¿Cómo nada que ver? No, no, nada que ver Con lo que veo ahí Amigo, no pensé Que era tan mierda La espada de piedra Pero es muy mierda En serio Necesito que termine ¿Cómo haces para Para poner en tercera persona? ¿Cómo era para hacer? Para poner en tercera persona ¿Con qué botón era? ¿Con el F? ¿Con el F3? No, el F5 Amigo, no hay hierro, boludo Ay, mirá donde hay hierro Tengo un pack de texturas Ok, esto puede salir muy mal O muy bien Tengo un pack de texturas No sé que Vete que se ve distinto No hay hierro O sea Tengo una araña Así se puede ver afuera, amigo Tengo una araña ahí Ok, yo en casa no había Tengo una araña al lado mío Que la maté ¿Con cuántos la maté? ¿Con cuántos golpes? ¿Sabes quién tiene una araña? Me parece que más de 10 Más de 10 golpes Le tuve que dar a la araña Para matarla ¿Sabes quién tiene una araña? Uy, boludo Tengo que... Oh, qué hierro más hierro Ah, necesito hacer una bebé Ahora puedo salir Amigo, necesito carbón, carbón Pará Tío, ¿vos rompiste? Sí ¿Recién? ¿Porque lo escuché? Ah, porque me estás compartiendo Claro Claro, me estás compartiendo Claro, silencié la transmisión Silenciar ¿Te dispararon flecha a vos? ¿Entonces? Sí Uh, allá hay carbón Vení, gato Bueno Allá hay carbón Debería ser una espada Acá hay más hierro Por lo menos de madera Oh, full hierro Ahí Y un hacha Por lo menos de madera también Tengo que matar a este gato Ay, la puta de tu aimbot Estúpido idiota Así ya Salí, gato con aimbot De mierda Me llevo a la mesa Un pelotudo estúpido, moríte Me llevo esto Por lo menos unos bloques Creo que es un barco Creo que no es No sé qué es esto No sé si acá está Matía O no sé Tengo una armadura de hierro Para un caballo Sí, ¿vos sabés que acá estás vos? Sí, acá estás vos, Matía Lo que estaba viendo Eras vos, boludo Hola Hola, te acabaron Una flechaza, amigo ¿Me vas a decir Que no te diste cuenta De que lo que estaba ahí Eras vos? Boludo, estoy muy tríhard Que yo estaba viendo algo Y te dije Eso por ahí En un barco Y eras vos O sea, era tu madera No, no me di cuenta que era mi madera Conseguí todo lo necesario, boludo Para sobrevivir ¿Sabés por qué no me di cuenta? ¿Por qué? Porque pensé que estábamos mucho más lejos Salí, gato Tomi, mirá, hola Tomi, acá arriba ¿Estás arriba? Sí, en el agua En la parte del agua Ok, igual cuidado Porque hay una banda de esqueletos Y cosas Vamos Misión sale bien, boludo La puta madre Bien, bien, bien Sí, te arriesgaste en realidad ¿Me dejé un carbón? ¿En serio? Bueno, dale Tan ciego voy a ser Bueno, necesito mucha madera Mucha madera Y comida Voy a buscar comida, chicos Uy, cerdito Cerdito Yo creo que podría ser la voz de un jueguito tranquilamente O de un... ¿Tiene escudo? Uy, sí Ok No, no tengo Pero no lo puedo hacer Yo podría ser la voz de un dibujito tranquilamente Eh... 16 Bueno, 16 de hierro Algo es algo, boludo Estamos pobres Para empezar estamos pobres Pero bueno De a poco Va Hay que hacer camas Amigo, voy a grabar ¿Por qué vas a grabar? No voy a grabar un video No voy a grabar un video ¿Vas a hacer un clip? No Porque si me muero de alguna manera Creo que vayan de la manera que me muero Dale Está bueno Si de alguna manera me muero Ya saben cómo me morí Claro A mí me hubiera gustado ver cuando moriste por el creeper Y van a notar viendo las coordenadas Bueno Sí, mal Me hubiese gustado ver eso, amigo Ok Les voy a dar un contexto de lo que pasó, ok Salí del Nether Y como dijo Bueno No se puede tepear Porque es algo muy ilegal ya Tepearse Entonces Claro Me metí a la casa Y cerré una de las puertas No las dos No sé por qué no cerré las dos Pero cerré una Bueno Cerré una de las puertas Y apreté el F3, ¿no? Y estaba viendo Estaba leyendo los números Y apreté la T para escribir Para escribir los números Que tenías que ver Y cuando estaba escribiendo Suena los pasos típicos del creeper El paso ese No, no El F3 El paso Las caminadas Sí, el paso Suena el paso del creeper Claro, los pasos Y Y dije No ¿Y qué pasó? Apreté Apreté como la T Para quitar el chat Pero no Era el ESC Y entonces Empezó a hacer el F3 Y yo no llegué a darme la vuelta Y apreté después Y me mató Yo me imagino a el creeper Entrando a la casa Con una puerta abierta Con una puerta abierta Y haciendo Aparte yo me imagino a Tiago Después de que me dijo a mí No, Matías Que esto, que el otro Que me estaba como Bardeando Pero no tanto O sea, no era Tanto bardo Me imagino a Tiago Después de que estaba el creeper ahí La tensión que le agarró Pero Debe haber Tremenda Es que Es que No No me morí por imbécil O sea, me morí porque Porque Por Bueno, en realidad No cerrar la puerta Puede ser de imbécil Pero Sí, puede ser Toque Pero Amigo Cerré una Y queda una abierta Y qué casualidad Que hay un creeper Cerca mío Para pegarme Boludo Qué casualidad Sí, pero no cerrar la puerta Es como en Minecraft Es como Dale, amigo Caso me rompo un diente Yo creo que me están tirando abajo Pancho, Tocino Gracias por el plan de 4 meses Yair también Con los 3 meses de Tiruno Y Bani con el Tiruno también Bienvenidos La música de Minecraft Tremendo Yo tenía la música Puesta, la saqué No sé por qué Sí, yo tengo 11% De música Ok Tengo todo el hierro Ya cocinado Cheto Cheto Ahora necesito Algunas antorchas No muchas No quiero tantas Bueno, no sé que vaya a buscar diamantes Eso sí Pero no quiero ir a buscar diamantes ahora Voy a desbloquear la edad de piedra Esperen ¿Qué vamos a hacer al final? Pregunta seria No sé Estoy perdido Podemos seguir explorando esa mina Que yo había encontrado Que estaba acá abajo Claro Vamos a ver qué hacemos Yo les puedo hacer escudos La experiencia es una La experiencia es una Después En alguna tenemos que ir al Nether Lo mismo que estábamos haciendo en la partida anterior Exacto Claro Buscar los ojos ¿Sabes que también lo que creo que en parte me enojó? Que teníamos alto spawn ¿No? No había mejor spawn del Nether que ese Sí, 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 ya teníamos todo armado amigo Porque vos no jugás al Minecraft Teníamos la fortaleza La fortaleza y la mazmorra azul Para buscar endermans O sea, estaba Era ideal ese spawn O sea, vos no sabías Vos como porque no jugás Minecraft No sabés lo lindo que es aparecer ahí Pero bueno, ya fue igual Es otra partida Obvio, obvio Tengo escudos Para darles escudos Dale Toma Claro, es que yo no estoy tan tryhard en Minecraft Entonces es como No te avivás No tuviste miedo No tuviste miedo Literal No me avivé Literal Eh, voy a poner un cofre acá A ver A ver Este Y Este ¿Dónde hacemos la casa acá nomás? Estó casi toda la madera, boludo ¿Qué onda? ¿La hacemos acá nomás la casa? Eh, yo no estoy haciendo una casa Pero estoy acá como en el mismo lugar Así vamos a la mina Y les programamos un toque, ¿no? Ah, sí, vení Bajá ¿La hacemos acá la casa o qué hacemos? Marti, vení con nosotros, boludo Tenemos una mina acá al lado Por eso, boludo Pero vení a lo que estamos nosotros Bajamos y ya está Ya estamos en la escalera Está hecha, está todo Bueno, dale Ahí voy Déjame que desbloquee un toque De la edad de piedra Porque estoy medio en la shit Me hago una espada de piedra Un pico de Varios pico de piedra Y todo eso No, no tienes toda la mierda, tío No tienes toda la mierda, saca eso No es mierda, es reútil No, ¿qué va a ser útil La andesita esa de mierda? Es reútil Dale, boludo, saca eso No puse el cofre ¿Para qué troles? Esto El hueso ya convertirlo En polvo de hueso directamente Tiene hueso Esto sí, esto sí es útil Lo mejor Sí, sí, eso sí Pero ordenarlo al menos Yeah Estoy re tryhard, boludo Tienen comida ahí No creo que tengan comida Y todo eso Por eso te dice no que vengas Pero para cuánto tiempo tienen Es real el peor de NAR, ¿no? XD Bueno Ok Hierro ya hay No, me voy a quedar con la mitad del hierro, creo Para hacerme otro pico No, me voy a quedar con todo el hierro Ya fue, si me muero, me muero total Eh, esto también me voy a quedar Para manejarme La arena la dejo por las dudas Me voy a quedar con esto de piedra Bueno, listo Bien Che, eh, para Mira, Matías Voy a hacer un basurero Voy a hacer un basurero acá, boludo Viste, en el... Mira, nosotros Hicimos como una mini casita, ¿viste? En esa mini casita Si bajás Hay la mesa de grafeteo El horno Y hay un cofre doble ¿Viste? ¿La mesa de grafeteo? ¿Y cómo sería? ¿La mesa de herramienta? ¿Qué le dirías? No, claro Pero dijiste grafeteo Y es grafeteo Pero bueno ¡Ay, Dios! Perdón, chicos Porque va a cambiar La utilidad Va a cambiar todo el Minecraft Porque yo le diga así Bueno La mesa de grafeteo Bueno En el co... A ver Cofre Creo que Thiago sabe más catalán Sabe más catalán que inglés, me parece En el cofre Pero crafteo no es No es inglés Bueno Bajamos, ¿no? Bajamos ¿Es inglés o no? Crafteo Bájame ¿Vos encontró la puerta o rompe? Rompe Por eso tenía que romper, me parece Porque estaba buscando una puerta Pero no tiene puerta Rompe, pero Rompe, pero construí, boludo Se va a caer un creeper en la cabeza Pará, concha, pará Dale, concha Construí concha Correte Yo quería tapar Bueno, Matías Era re nero Acuérdense que están en el mundo hardcore Yo tapo Están en el mundo hardcore No están en el mundo random Uh, hay diamante ya Bueno, pará En el cofre Pará ¿Ustedes tienen antorcha? Sí A ver, pará Yo tengo 58 Bien Voy a dejar el oro Agarrá el pan Agarrá el pan Pará Conchudo Agarrá el pan Dios No, porque lo agarró alguien Ah, sí A ver Sí, lo agarró alguien Lo agarró Tomás No, boludo Agarrá el pan Boludo Lo va a matar No, si tiene comida para herarse Matías Matías, mirá el cofre Hay pan en el cofre Ah, está bien Nada Pensé que me lo había dejado tirado Dios mío Me hizo acordar a Marielena Comete la galletita Marielena Dejame pensar un poco Tío, vos estás tilteado En la anterior partida Y no te recuperaste No, no Escuchame Te dije Mirá el cofre Y en el cofre tenés pan Y me decís ¿Dónde hay pan? No, Matías No me dejes semilla En el No, 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 no Eso yo lo tiro a la basura Mío, literal Odio que le pongan mierda En los cofres Árbol Árbol ¿Y para qué hay un brote de árbol? Y cactus Bueno, basta de pagadas ¿Tenés comida? Dole, dole, dole Vamos a la mina, por favor Tiago, si no te despegas de mí Te voy a castigar Como ha sido Te voy a castigar Tiago, te das cuenta Que estás súper atrás mío Después no nos hacemos Las casas separadas Porque yo no quiero Ordenar los cofres a cada rato X de LOL Y me decís Matías, Matías Matías, Matías esto Matías lo otro Ah, tomá Tomá el escudo, Matías Pero Pero es que Si vos haces todo a tu ritmo Es muy lento Agarra ahí Yo solamente te dije Que agarres pan Y me miraste con cara De dónde está el pan Yo te dije Que estaba ahí Yo solamente te dije Que tenía el cofre Acá puede haber gente Cuidado, cuidado Ya está Dejen de pelotudiar Amigo Mirá ¿Qué pasa con esto? Tipo Mirá 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 Podés poner un hilo en el suelo Amigo ¿Para qué? No sabía Para ponerte la araña Cuidado Tiago Estás con muchos creepers Con muchos zombies Uy, no, pará Me pegaste a mí Tiago Amigo Me está Matías La concha de tu madre Me dejaste en cuatro corazones Literal Yo tiran a lava Literal Yo creo que un verga me pegó Boludo Lo mataba Matías es otro mob Boludo Es otro zombie La serie hardcore Solo lo hacía No, literal Quería meter un poco de tensión ¿Tienes una corta? Quería meter tensión Yo tengo antoche Voy a poner una Toma igual Te doy la mitad Te doy la mitad Abel Abel Estoy poniendo medio por toda la zona Para que no spawneen Mirá Acá la Acá sigue Acá sigue bajando La La mina esta Igual No bajen todavía Vanquen un toque Allá Arriba de la lava Había Más hierro Mirá Acá hay más hierro todavía Sí Estoy encontrando una banda de hierro Uy Tengo que hacerme Qué pelotudo Falta mina esta Eh Sí Está pela Pasa que Tendría que haber hecho Más picos Boludo Fucking shit Eh Hierro Ok Esperen que yo voy a subir de vuelta Y voy a craftear unos picos Boludo Porque creo que vamos a buscar Creo que vamos a buscar diamante Por eso Ey bro Te doy el hierro y crafteas picos No no tranqui tranqui Yo ya tengo un par de hierro Bueno Eh Lo pasa que también creo que quiero craftearme una espada de hierro Porque si no Bueno en realidad con más bandas de espadas de piedra está bien Pero bueno Eh Palos 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 Eh ¿Cuántos picos hago? Bueno Puedo hacer tres Y bueno Si en total vamos a encontrar más cosas ¿Con cuánto era? Ah Con el control era amigo Con el control era Eh Pásame la espada también Para matar más rápido Si no me voy a cagar muriendo X de LOL Mm También Y Nada Voy a hacer dos picos más Porque tengo un par de hierro Así que Para no Bien Creo que voy a sacar Carbón del horno Y voy a llevar un par de antorchas Boludo Una banda de antorchas Eh Esto Quiero verme creepy Pero no Ustedes no piensan que estaría bueno en el Minecraft Que pongan por ejemplo Poner la comida con un botón ¿Me entendés? Entonces Para ir al último ¿Se podés? ¿Cómo? Poner la comida con un botón ¿Cómo? Claro Tipo Querés ir al último slot Y en vez de ir con la ruedita Vas con un botón Y boludo Los botones de arriba del teclado ¿Me estás jodiendo? Sí Pero no No con los números Amigo Con No sé Con la X Por ejemplo Te ponés el último slot En la X Y la C Para Algo así ¿Me entendés? O sea Configurarlo Claro Configurar con otras teclas No sé Estaría bueno que lo pongan Boludo Porque O sea Ruedita o número Es medio 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 Es que generalmente Usás primero Los primeros cinco Los otros son secundarios Qué sé yo Se puede encima Te metés a tecla Y lo configuras Boludo Sí Pero no sé Si se puede configurar Eso Sí boludo Se puede Te metés a configuración Y lo configuras En realidad Son cosas Que poca gente sabe Ahí lo tenéis Ok listo Estoy jerry Chavales A ver Opciones Controles Tengo muchos picos De hierro Jaja Mal boludo Nunca 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 De los Nunca Nunca Bueno Estoy ready Che hay que conseguir diamante Ahora que ya bajamos A la mina Tendremos que Focusear en los diamantes Y eso Ustedes que tanto Bajaron Ah están acá Ok Toma acá Mirá A mí vení Sí Acá Acá No anda Acá hay un agujero De hostia Sí Esperen Tomen Toma un par de esto Toma bro Ya tenía igual ¿Cuántas tenías? Muchas Sí Pero bueno No importa Pásame si tenías muchas 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 Porque si tenés un stack Pasame un toque Porque tengo 17 Nomás Ahora ¿Qué se hace con la C En el Minecraft? No sé Nada Nada ¿Nada? Yo sé Nada Igual te vas a poner Tan tryhard De poner a configurar La tecla ¿No? Sí El Minecraft Está bien De visado Lo que no entiendo Es por qué No me anda la C Como Como control Definido Tipo Le puse la C Y no me No me lo pone Amigo Es una Es una locura El respawn Que hay De zombies Me puso Una sola tecla Me puso Sí Boludo No me están siguiendo A mí Por eso Sí Uh Guarda acá Amigo No hay loot Y te podés Comer un gnocchi Te comes un gnocchi Si te quedas ahí Hay un par De loot De loot Con todo el hierro Que hay acá Tranquilamente Se puede hacer Una armadura Más o menos Pero Ustedes que dicen Cagamos Con el hierro Que consigamos ¿Qué opinan De Me cagué todo Del coso de la experiencia La La qué No Obviamente que tenemos Que hacernos la armadura De hierro Lo antes posible O sea Eso es lo primero Que tenemos que tener Porque a la mínima Que trolleás Cagás Ok Y lo que es Lo que es la experiencia La granja de experiencia ¿Cómo la ¿Cómo la hacemos? Eh No Eso no lo vamos a poder hacer A ver No sé que encontremos Un coso zombie Pero es muy Muy tryhard Yo lo haría Lo que pensábamos Antes ¿Qué pasó? ¿Soy yo? Estoy muy solo Sí, estás muy solo ¿Dónde te fuiste? ¿Pero dónde te fuiste? ¿Bajaste? ¿Me fui por un agujero? Sí ¿Seguiste bajando? Imagínate que estoy En la piedra Que está dura ¿Viste? En la de la demanda Que estoy ahí Pero por qué, por qué tipo... ¿Por qué agujero? ¿Viste por dónde...? ¿Dejaste antorchas? No, no. Sí, 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 sí. Entonces no veo ningún agujero que hayas dejado antorcha, a ver. Ah, acá. Matías, ¿dónde estás? Matías. Estoy por ahí. Boludo, pero vení, vení. Che, ¿te querés matar si andás con una antorcha en la mano y te viene un creeper o no? Casi que no te podés cubrir si te... Bueno, si tenés algo... Vos siempre tenés que tener el escudo. Algo cercano, pero... Por acá abajo, Thiago, creo. Sí, por acá abajo, Thiago. Si no te llegás a cubrir por cualquier X motivo, chau, listo. Thiago, ya estamos por acá cerca. Uh, Thiago. Bien, mirá cómo bajó el Thiago. Mirá cómo bajó el Thiago. Pará, pará. Esa skin de Calvalan te la encargo. Buenísimo. No, pero seguiste bajando o subiste. Me parece que no. Me parece que está por acá el Thiago. Estoy acá, sí. Los veo a nombre, estoy acá. Acá, sí. Hola. Uh, mirá acá hierro. Hierro, hierro. Bueno, yo me voy por el otro lado, entonces. Che, ¿ustedes tienen pico, boludo? ¿De hierro o no? Sí, de piedra, de piedra. No, pero de hierro, digo. Sí, les doy un pico a cada uno. Ahí cae por acá abajo. Mirá, amigo. Encontré un Enderman. Toma, Thiago. Un Enderman. Un Enderman. Ahí te tiro el coso. Ah, esto es oro, ¿no? Encontré un Enderman. Está medio mal. Bueno, no le pegues. Mirá, acá hay lápiz la Azuli. A ver si queremos para después. De lo que sea. Igual se puede matar a este. ¿Lo estás pegando al Enderman? Sí. Te puede hacer pija el Enderman. Sí. Si no lo sabe matar sin armadura. Sí. Le estoy pegando igual. Saca como cuatro corazones por golpe, boludo. Si no tenés armadura, tipo, te hace pija el Enderman. Pero bueno, mientras que no te mueras. Lo maté, lo maté. Bueno. Es que lo tenía fácil. Estaba correlado. Acá tenemos para lutear un par de hierro y de cosas, tío. Tengo un ojo. Hay que hacer la... Tengo la perla. Hay que hacer... ¡Ay, amigo! Me agarró asma. Digo... Claustrofobia. Che. Che. ¿Viste lo que es esto, Tiago? Este camino, esta bajada, es rarísima. ¿Viste? Es como escaleras... Súper raras. No, me agarró claustrofobia, amigo. Me cayó arena en la cabeza. Literalmente me dio... Me traumó. Oro. Oro, 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 oro. Bueno. ¿Dónde andan? Hola. En una mina. Acá hay más oro, Tiago. Acá hay más oro. El oro. El verdadero oro. Acá hay más oro. ¿Lo querés? Ah, bueno. ¿Cómo odio este ladrillo, amigo? Es muy duro este ladrillo, boludo. Es una cagada. Tenemos que encontrar... Tenemos que encontrar la mazmorra esa de diamantes y de cosas. No tiene pinta de ser buena, pero puede encontrarse. ¿Dónde andan, boludo? ¿Dónde están? No estoy volviendo a subir. ¿Hasta arriba todo? Una vuelta. ¿No te gustó, Tiago? Ah, encontré diamante. No lo puedo creer. ¿Od? Bien. Uno solo. Me cago en todo. No era tan mala. No, uno solo, boludo. Urra, pobre. Reza. Yo creo que me voy a quedar un toque. ¿Sabés por qué? Porque esto, que se abre así, como un culo... No bueno. Esta mina que se abre... Pero ustedes bajaron, ¿no? Yo estoy subiendo. Esta mina que se abre como un ano... Estoy en el principio, ¿viste? Que dije que en el camino de la manchorcha... ¿Viste? ¿Trabajaste, digo? ¿También? Esperá, ahora estoy bajando. Le veo futuro esta mina. Se ve que bajaron un par acá. Ah, ok. Perfecto, increíble. Mirá, 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 mirálo, 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 mirálo. Menos 17, boludo. ¿Cuál era? La de... Ya, ¿cuál era la capa de diamante de menos 50 y pico era, no? Sí, menos 50 y pico era. Era menos 53 o por ahí. ¡Ah, no! Salí, pelotulito, estúpido. Yo ya me voy a empezar a hacer la de ahí. Me seguí a mí, boludo. Estuvo buena porque me seguí a mí. Yo ya me voy a hacer la armadura de hierro. Menos 56, menos 57, sí, por esa onda, por esa onda. Hay que picar para abajo. Menos 54. Piquemos para abajo, mirá. Picamos, picamos, o sea, querés buscar el diamante. No, porque puede ser que encontremos más mina que esto. Ah, claro. Y la mazmorra esa. Pero no piques para abajo así, tan así. Es muy nazi eso. No, no, estoy, estoy, o sea, estoy haciendo dos caminos, ves, así. Primero así y después así. Claro. ¿Entendés? Matías, anda viniendo. ¿Dónde estás? Estaba acomodando mi marco. Ahí está, estaba acomodando mi marco y estaba... Anda viniendo, anda viniendo que estamos bajando, Montiago. Bueno, igual me voy a hacer la armadura y subo. Ahora nos cruzamos el coso del guarden. ¿Sabes qué? Caemos arriba del guarden, te imaginas. En la cabeza del guarden. ¿A qué encontrarlo? Sí, ahora hay algo. Mirá. Ah, esto es lo que vi con Matías, no puedo creer. Bueno, pero de acá seguimos bajando. Claro, acá estabas con Matías. Bueno, voy a sacar un par de antorchas, boludo. Soy el único que cuando juega a Minecraft necesita tener las antorchas que puso antes y tenerlas en el inventario. Me da mucho tic dejar antorchas por todas partes y que no se usen. Me da pánico. Controles, sensibilidad, mouse, acá. Tengo mucha sensibilidad, amigo. Aquí está ahí, tranquilamente viene un creeper, la se fume, la... Ay, boludo, me hiciste asustar, guacho, me hiciste un ruido. A mí va alto delay y va a asustarse, boludo. ¡Ah, cuidado, cuidado, que se espusta! Hola. ¿Habrá respawn? O sea, me están cagando a mí, a mí, loco, me vas a morir, boludo. Ah, no, me metieron dos de paso, no, no. No, es el barrido, boludo, es el barrido. Ay, amigo. Mal, el barrido. Te imaginas que lo mataban. Me quedé a tres corazones, no, a dos corazones y medio me quedé. O sea, una piña de la que me quedan y me moría, boludo. Te imaginas, boludo, era... Acá yo no vine, eh, la hizo. Era Thiago puteándonos de acá hasta mañana, más o menos. Sí. Qué irreal. No, es que ya se me va a dar usted, ya no había nada más que podría haber pasado hoy, literal. No, literal. O sea, era Thiago enojado de acá. Al mes que viene. Hasta no sé cuándo. Uy, boludo, acá hay mucha lava. Hasta que se extingue la raza humana, boludo. Ay, no tenemos agua, boludo. Era una banda. Ay, hablando de agua. Era una banda. ¿En qué momento te hiciste el coso de hierro? Tremendo. Antes de venir a agua. Ah, pero se frenó acá, boludo. Qué mierda, ¿no? Qué basura, ¿no? Uy, si podríamos tener lo de coso de diamante, sería increíble para ya tener el portal. Sí, a alguien le falta hierro, o sea, para hacer la armadura. Yo ya la tengo. Yo tengo 47. Yo tengo 15. ¿Qué te falta, Tommy? O sea, es que yo ya tenía, yo ya tenía, pero hice todo, hice un montón de picos. No tengo madera, ¿alguien tiene madera acá? Ah, Matías. Sos re... A ver... Sos re lobo solitario. Tomá, tomá, ¿querés? ¿Querés madera? No, quiero uno de piedra, ¿puede ser? Uno de piedra. Ahí. Gracias. Bueno. ¿Seguimos picando de acá para abajo? Estamos en la capa menos 47. Estamos casi cerca del diamante ya. Sí, 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 pero no te podés ir sin diamante, ¿viste? No te podés ir sin hierro. Yo voy a dejar cocinando, voy a dejar, ahí dejo cocinando más hierro. Sí, voy a cocinar hierro. ¿Qué te falta, Tommy? ¿El casco? ¿Qué hago el casco? No, me falta todo, pero tú. Ok, bueno, pará. Me falta literalmente todo. ¿Qué hago el casco? No me agarres mi hierro, no me agarres mi hierro. Ahí te tiré el casco. Igual ya fue, tenemos todo el hierro, yo ya tiré el hierro ahí. O sea... Hacemos las armaduras y chao, lo que sobre de hierro lo usamos para picos. Y vamos a buscar mucho diamante. Gracias, bro. Sí. Ahí va. Es que hay que hacerlo así, sí o sí, para encontrar la mayoría de diamantes que podamos. O hierro. Porque vamos a encontrar un montón de hierro también. Te hago el casco, ¿ok? Iba haciendo casco a domicilio. Hacé, 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 hacé baldes. Hacé dos baldes. Matías, ahora que nos ponemos baldesar, ¿viste? Vos, ¿viste? Tenés full hierro con escudo, ¿viste? Podrías ir con Tomás mientras yo espero el hierro. O sea, en vez de quedar... No, no, igual tranca, tranca, tranca. Lo esperamos, porque si no, si nos separamos ya después no nos encontramos más. Sí, sí, por eso decía. Ya tengo balde. ¿Qué vamos a hacer con el balde? Pasé un balde y hacé otro. Sí, obviamente. Pero, digo, no me conviene. No sé por qué no me pone de opción en controles. ¿Me tiramos un balde? ¿Me tiramos un balde? ¿Hiciste dos o hiciste uno? Pero si no, me hago uno. Me parece que voy a poner... Creo que deja poner un botón solo. Yo estoy mirando los controles y explote un creeper, boludo. Tremendo. Soy satán. Mi hermano está re nuna jugando en este gol. ¿Bue? Acá sigue bajando, boludo. Y ahí lava. No. Y en pedo voy. Y acá sube. ¿Querés un balde, Tommy? Ya me hice, boludo. Ya está. ¿Querés un casco, Tiago? Pasó un año, boludo. No, Mati, no quiero nada. ¿En serio? Te puedo ayudar a hacer la armadura, boludo. ¿Alcanza la armadura para todos? ¿Alcanza la armadura para todos? Sí, sí, alcanza y sobra. Ok. Lo que sobre, lo que sobre, hacemos picos. O háganse espadas y hierro y eso. Alguien tiene palos de madera. Sí, sí, toma. Ya está. Se tiraba, ¿viste? Alguien tiene dulce, yo. Como un nene con la piñata. Sí, Mati tiene delay, boludo. ¿Por? No, pues te dije como tres veces que hagas el balde. No, pero yo ya lo había hecho. Te pregunté a vos si tenía, si te hacía otro. No, boludo, por eso te dije. Haceme uno y ya está. Tiago, ¿qué te falta? ¿El casco? ¿Te hago el casco? ¡Ya basta! Tiago, yo sé que te falta el casco, dale. ¿Me quedan pagas el picojado conmigo? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? A ver. Mirá, Mati, ¿esto ves? Ahí me hice el casco, ahí está. Amigo, lo que está atarrando es todo. Tengo doce de hierro, por eso tengo doce de hierro. Tengo una gana de conseguir un alto horno. Bueno, hacemos unos pantalones, si querés. Mira lo que te estoy diciendo, amigo. Tomá. Tengo unos pantalones, no. Ahí está. Gracias. Así nos vamos, para eso te decía. Nos hacemos pico, entonces. Hago dos pico. A ver. No, llego, sí. No. Dos. ¿Quién tiene pico de hierro? Me quedé siete horas viendo a Rob, una banda. ¿Qué pasa? ¿Vos tenés pico de hierro? Sí, tengo. Bueno, yo tengo tres. Ah, háganse para ustedes, háganse para ustedes. Yo tengo cuatro, cuatro. Sí, ya podemos ir, en realidad. Sí, pero me falta la armadura, boludo. Sí, no, sí, esto alcanza, porque acá tenés 28 en total. Más o menos, más. Así que sí, te alcanza la armadura. Incima, Matías creo que tiene más. Y yo ya tengo el casco, así que. Sí. O sea, en realidad lo podemos dejar cocinando a esto y ya irnos. No, no, porque después no vamos a volver nunca. Claro, después no es una vuelta, ¿entendés? No vamos a volver. ¿Qué es esto de toque de seda? En el libro. Es para agarrar el bloque. Claro, vos picas diamante y te da el bloque en vez de dar el mineral. Ah, bien. Y así con todo, en realidad. Y maldición de desaparición. Ah, eso no me acuerdo. Eso te le transportaba a un lugar, ¿no? A ver, sí. No me acuerdo. O sea, le pegabas a algo y te lo teletransportaba. ¿No? No me acuerdo. ¿Cómo era? Que diga al chat, ¿qué es maldición de desaparición? Me acuerdo que era maldición de ligamiento. Que eso era lo que no se le podía salir. Cuando muere, pierde un ítem. ¿Cómo? ¿Cómo que perdés ítem? Si mueres, desaparece. Si morís, desaparece. ¿Cómo? Pero entonces no sirve. Ah, ya entendí. Si te morís, te desaparece eso del inventario. ¿No? A ver, sí. O sea, lo perdés. O sea, es un challenge. O sea, básicamente es un libro al pedo. Claro. Es un libro que no usarías. Claro. No, lo que se me dice no es mal así que tengo. Sí. Bueno, ¿está? ¿Cuánto hierro tenés, Matías? ¿Por qué te agarras? ¿Vos te cometió todo el hierro? Sí, 22. Listo, hace la armadura. Llega. 24. Llega, me hace la armadura, capo. Me falta el pecho, el pantalón y las botas. Pecho, pantalón y botas. Pecho, pantalón, pecho y botas. Pantalón, pecho y botas. Tremendo. ¿Vamos? Pará, sí, ya estamos. ¿Para que se termine de cocinar esto? Ya estamos. Ok, esto me lo fumo. Ey, si quieren denme hierro a mí. Así no les ocupa slot. Yo lo llevo. Yo lo tengo, pero lo llevo por las dudas. Porque por ahí de última me crafteo otro pico. Una espada. Bueno, dale. Entonces, toma, Tiago, te doy la mitad del hierro. Vamos a tener hierro cada uno un poco para poder hacernos cosas. Sí, sí, sí. Así te crafteas. Dale. Tengo dos picos de hierro igual. Yo tengo cuatro de hierro, literal. Sí, pero yo, pero bueno. Me voy a llevar los borrados. Ya vamos. ¿Dónde era? Ah, picamos por abajo, ¿no? Sí. Sí. Estamos en la capa... Acá sí estamos en la capa, mirá. Si bajamos por acá, miren. Sí, yo diría por acá. Estamos en la capa menos 50. Menos 51, menos 53, menos 54. Esta también es la capa del diamante. Menos 54. Sí, yo creo que acá estaría bien. Por las dudas tapo. Para no encontrarnos un creeper del hierro. ¿Qué mierda que es este material, boludo? Literal. ¿Y por qué? ¿Por qué es más duro? Porque es re duro, boludo. Y sí, incluso para hierro. Te da ganas negativas de minar, de minar. Sabes hierro y no te emociona. ¿No es mejor ir para la lava? Diamante, ¿no será? Encontré diamante. Vamos a la... ¿Ya encontraste? Sí. A ver cuántos son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ey, piola. Mira, Matías tiene X-Ray. Cinco. Ok, voy a bajar a la menos 59 para probar. Bien. Uy, amigo, no veo nada. Acá. Bien, 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 bien. Bajo a la 59. Estoy en la menos 59. Ah, pero ahora está la capa full de Berrock. O sea, es la última. Tremendo. Ay, dad. Igual te digo que donde empecé a picar encontré. Literal, fue como que tuviese X-Ray. Sí, tuviste, literalmente tuviste alto orto. Sí, literal. Bueno, se viene noche de picar. Se viene noche de minero. Ah, boludo, es que yo quiero encontrar la mazmorra, amigo. O sea, mazmorra que posiblemente tiene el Warden, pero también tiene una banda de luto. Yo quiero ir a la aldea de los guachos esos que son contrarios a los aldeanos. Los pijaguer. Los pijaguer. Oh, decí que me fui para el costado justo acá, amigo. De orto. Igual es uno solo, creo. Ah, uno solo, amigo. Me tiro un pedo con uno solo, boludo. Ok, bueno. Justo me dio por doblar y encontré un diamante. Imaginate si no hubiera doblado. X-Ray. Yo creo que me voy a hacer... X-Ray. Hace una cosa, para. ¿Querés? Bueno, no sé, para. ¿Querés hacer obsidiana? Yo me hago el pico, ¿entendés? Voy para atrás, me hago el pico de diamante, vuelvo, hacemos obsidiana. Y nos vamos con la obsidiana ya. ¿La Mati acá? Para, que me necesito la mesa de crafteo. ¿Quién la tiene? ¿Quién se la lleva? X-Ray. 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 Ya tengo el pico de diamante. X-Ray. X-Ray. Hacemos el portal. Por acá había lava, ¿dónde había lava? X-Ray. Por acá arriba, ¿no? Ah, acá está, había lava. X-Ray. 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 Por las dudas. X-Ray. ¿Por las dudas de qué? X-Ray. X-Ray. Por las dudas de que es un creeper, no sé, amigo. Pones tierra, porque me ha de una paja aminarla. Sí, ya sé. ¡Ah, acá! ¡Ya había! Sí, pero mira, escuchá, no piques así recto encima tuyo, porque te podés caer a hablar. No, no, no. Obviamente. Me quedo con el control. Amigo, quiero encontrar muchos diamantes, tipo, mucho. A ver. ¿Qué ray? ¡Guarda! Es probable que en la menos 59 haya lagos de lava. Es muy peligroso. Te recomiendo la menos 54. Igual chill, no pasa nada con el lagos de lava. No me voy a morir. O sea, no voy a picar así para abajo como un idiota, ¿me entiendes? Así que chill. ¡Uy, Tiago, casi te pego! ¡Guarda, Tiago, ahí! Yo tengo agua, no me voy a morir. Bien. Es para agarrar el cozo. A ver, espera, voy a tratar de tapar. Bien. Permiso, pica encima de los bloques. Así yo me pongo acá al lado. ¿Ese sonido de que hay una mina cerca? Ese sonido como de... ¡Ponete acá! Pará, lo tapo. Necesito para tapar. Ahí está. Mirá, ponete así. O sea, ponete así mirando. ¿Ves? Bueno, pará. Después dejame la lava que quiero tirar una pala que tengo. Mati. ¿Qué? Haceme caso. Ponete acá arriba, en este bloque, y en este... Sabía que atrás del arresto no iba a haber, amigo. Lo sabía, por eso estaba picando el arresto. Bueno. Dame a mí la cosidana que la estoy conmigo. Literal, lo sabía. Bueno, ahora te la doy. Sí, seguimos juntando. A lo último te doy, si tengo. Bien. ¡Bien, boludo, bien! ¿Encontraste diamante? Sí, encontré cinco. Bien. Bien. X-Rey. Morda. Bien. Nosotros ya estamos siendo la obsidiana. Si encuentran arresto, cuidado, eh. Porque muchas veces hay diamante atrás de la arresto. O muy cerca. Es como una señal. Teorías. Y atrás del carbón también. Igual es muy tosco, amigo, minar en esta capa, chat. Tipo esto que actualizaron en Minecraft y le pusieron esta piedra rara. Es muy dura, amigo. Te la re baja, minar. Así porque te... No sé. Es como muy lento, ¿no? Y... Un poco más. Sí. Un poco más. Acá hay que trabajar más. Claro. Hay que trabajar más. Hay que laburar el doble. Tomá. Tengo uno solo nomás. ¿Cuántos tenés para el portal? ¿Ya tenemos o no? Igual los llevamos todos, ¿no? Tengo diez. Igual... Los llevamos todos por las dos. O sea, serían tres... ¿Cuántos son? Creo que incluso lo podés buggear al portal y hacerlo con menos. No, lo voy a reducir. Lo podés reducir, sí. Pero bueno. A ver si se puede agarrar. Voy a doblar por acá porque literal... Ir siempre recto tampoco es garpar. Bien. Bien, bien, bien. Opa. Casi. Me va a llevar el redstone. Aunque no lo vamos a usar, pero... Quiero ver si hay diamante, como dice Tommy. Cerca del redstone. Es que yo suelo encontrar. ¿Escuchaste ese sonido? Tiago, ¿escuchaste ese sonido? No, no escuché el... Acá, mirá, vení. A ver si te aparece. ¿Escuchaste el eco? Bué. Es la laga, sobrevendible. No. No, no, no. Acá, Tiago, mirá, vení. A ver si te aparece acá. ¿Te apareció el sonido? Ahí. Métete. No, Matías, no. No, porque por ahí vos lo conocías. Hizo como... ¿Qué pasó con Robespan? Robespan murió, boludo. Literal. En un momento estaba como... Muy tryhard porque tenía como contenido por todas partes. Y ahí es cuando se me ocurrió hacerlo de Robespan para spamear contenido. Pero me dio paja, boludo. No sé. Literalmente me dio paja y me concentré en el canal principal de vuelta. Si se dan cuenta, siempre me pasa eso. Tipo, abro un canal nuevo, pero después me pongo re tryhard y después lo dejo para concentrarme en el principal. Es como que siempre termino haciendo lo mismo. Bueno, chat, básicamente como yo estoy jugando con mis hermanos, es como que estoy hablando con ellos. Me encantaría estar chill también jugando, tipo charlando un rato con ustedes o leyendo el chat o eso. Pero bueno, son de esos típicos directos que no leo tanto el chat porque estoy más pendiente a, obviamente, a jugar y no puedo andar leyendo mucho. De hecho, Matías está grabando un video, entonces, tipo, tampoco puedo andar comentando cosas random del stream porque después la gente en YouTube de su video no tiene contexto, ¿entendés? Es como muy random. Pero bueno, mientras que se lo pasen bien y lo disfruten en el directo, todo piola, boludo. Todo piola. Tengo una sub para agradecer también. Unas cuantas, ¿no? Sí. Ewoks, gracias por el Prime. Merce YouTube con el Tier 1 por 6 meses. Román FPS, Michael Esteves, Loren, hater de Gordón. Soy Edward, Sian con los 12 pedazos de meses. Gaby con el Tier 1, Carlex con el Prime y Lucas con ese Prime de 4 mesesitos. Muchas gracias. Bueno, igual está bien que si cada tanto me muteo, a lo mejor también está piola porque, tipo, Matías está grabando también su video, chilling. Y a la vez yo leo un toque del chat. Y después de última me desmuteo de vuelta. Lo que pasa es que, bueno, nada, no me voy a mutear tampoco mucho porque estamos jugando juntos, pero bueno. Sí, en algún momento se me van a terminar las antorchas, pero creo que tengo suficientes palos y carbón para hacer muchas más antorchas, así que creo que estoy bastante chill en ese sentido. Creo que ya tengo que estar por encontrar diamante de vuelta, amigo, porque literal ya pasó un porno. Igual nos vamos, ¿o no? Hola, estaba muteado. X de LOL. Ya hicimos el portal de NER. ¿Ya hicieron el portal? Tremendo. Podríamos ir tranquilamente igual. Y la verdad que sí, porque ya tenemos todo hierro. Pero bueno, yo creo que me voy a... Es que no sé si hacerme la espada de diamante. Por ahí ahorro el diamante para la armadura directamente, boludo. Puede ser. O sea, con armadura, con espada de hierro ya va bien igual. Sí. Sí, la espada de hierro está bastante OP ya. Pero obviamente la de diamante ya está mucho mejor. Por último podemos hacer un hacha de hierro, no una espada. Y pegamos más duro. Mal que el hacha saca más, ¿no? Sí. Ok, ahora sí que voy a ir recto, ¿eh? Entonces, ¿para qué está la espada? Igual la espada saca más, en realidad. No, la espada es como más rápida, pero en realidad el hacha saca... Con buenos críticos es como una espada de diamante, prácticamente. Siendo un hacha de hierro. Dos. Uh, me quedan dos picos, boludo. Ojalá encontrar diamante de vuelta y ya después... De última me voy, pero... Encontrar diamante otra vez. Ah, pero estás picando fuerte. Sí, boludo. Encontré dos veces nomás diamante, pero bueno. En esta piedra, boludo, que es re dura... Es bastante. Ya, vos, ¿dónde te fuiste? Yo fui... Acá. Eh, ponerme esto, por favor, gracias. Estás mirando el teléfono, chill. Chat, pregunta seria. ¿La mazmorra en qué lugar se suele encontrar esa mazmorra donde está el Warden? ¿Hay una capa en específico de esas minas o...? ¿O es random? Es random, ¿no? Es que por ahí en la menos 59 no sé si se encuentra eso. No. No, no se encuentra ahí porque es una ciudad, ¿entendés? Es una ciudad subterránea. Claro, es como más arriba de última. ¿Pero de qué? ¿De qué Warden me están hablando? Hay un mob que se llama Warden, que es el más OP de juego. Y te hace concha. Ah, ya sé. El que invocás. Claro. No, no, no. O sea, no, no lo invocás. Está en una mazmorra de ahí, de las minas. ¿Viste la mina esa que cuando estábamos jugando en el mundo hardcore... ...encontramos una mina que literalmente era gigante? Y tipo, era como azul, parecía de avatar. Sí. Bueno, ahí hay spawn de Warden. O sea, te podés encontrar uno. Ah, flash. En realidad no se spawnea así. Se spawnea haciendo ruido. Hay sensores de movimiento que cuando vos emitís un ruido... ...caminando. Claro. Porque caminando como que activa y el Warden sale del piso y te caga pines. Abajo de las montañas de nieve. Abajo de las montañas enormes. O sea, si vemos una buena montaña... ...cabamos abajo de la montaña y probablemente encontramos una mazmorra de esa, ¿no? Tremendo. Igual se puede reaccionar o no. Tipo, ver cómo sale... ...cómo sale... ...el... ...warden... ...Minecraft. Acá hay lava, pero está arriba mía, creo. Ah, mal, amigo. A ver. La lava está acá arriba, ¿no? Sí, está acá arriba. Voy a subir para ver si puedo encontrar algo alrededor de la lava. Ok. Ok. ¿Está en el fondo de las pavias? ¿Eh? En el caso. Estoy en un lugar donde hay mucha lava. Y quiero ver si puedo llegar a... ...a encontrar ahí diamantes por la lava. Supongo que sí. Sí, amigo. Es justamente lo que estamos hablando. Es justamente lo que estamos hablando. O sea, es en uno de esos lugares que son como templos. Uh, mal. Son como templos con algas. Y sale el... ...el warden. No, amigo. Alto miedo. ¿Sabes lo que lo protege todo? Cuando estás peleando con él... ...como que la pantalla se oscurece. Como que parpadea. Sí, sí. Se te oscurece la pantalla, todo. Sí, eso es lo que te oscurece la pantalla. Es el mon más fuerte del juego, tipo. Uh, atajándote con el escudo le sacó cuatro de corazones. Sí, te meto unas manoplas. Uh, se teletransporta todo también. Amigo, esto es un peligro, ¿no, chat? O sea, real... ...creo que no es que hay diamantes y hay una cueva. Hay simplemente charcos que te molestan. ¿No? Guacho, es picado en serio ese monstruo. ¿Es picado en serio? Sí, te hace miedo. O sea, creo que ni los tres juntos lo matamos. Bueno, los tres juntos por ahí sí, pero... No, no, no. Tenemos que hacer cuadros muy bien. Tampoco, tampoco. Tenés que tener muy buena armadura y tenés que hacerle unas tácticas. Me venía caminando. Ey, amigo. Tengo un respawn de bichos. De zombies, me parece. Por acá. ¿Spawn? Un spawn, sí. De zombies. A ver. Estoy escuchando lava. Y estoy escuchando... ¡Uy! Encontré algo. Creo que encontré una cueva. Encontré diamante. Encontré otra cueva. Sí, es que por más que tengas armadura, te hace mierda el de Warden. Te pega igual. Te pega igual una banda. Por más que tengas nederita encantada, lo que tengas, te hace pija igual. Sí, sí, sí. Se teletransporta y todo. ¿Te imaginas que encontramos que está en la cueva del Warden? ¿Sabes qué? Sale, me meto... Cinco metros bajo tierra. Bajo piedra. Bajo piedra. Bajo piedra, bajo la piedra. Me meto debajo la piedra, amigo. No salgo. Che, dale. Me gustaría encontrar diamante de vuelta, boludo. Encontré uno. Boludo, qué feo es encontrar diamante afuera. Afuera, ¿viste? Cuando bajás en una cueva y lo ves ahí. Es feo porque hay uno casi siempre. Lo rompes y es uno. Y... Sí. Es como... Nah. Cool manijas. ¿Qué es eso? Let you know. Let you know. Ese tema... ¿Estabas cantando? No, no. Let you know. Otro, otro, otro. Es otro que es una misma palabra, pero es otro. Sí, mal. Sí, sí. Hay métodos de... Hay métodos para matarlo al Warden, pero sí, obviamente. Le saca como... Lo... Lo piola de... En alguna, obviamente, a mí me gustaría como matar a un Warden, pero como... Normal. Tipo, tryhardearlo y matarlo a... A espada. Solo, así, solo vos contra él. A espada, a arco y a todo eso. Sí, solo. Pero bueno, es re tryhard. En alguna lo voy a intentar. Me costaría peor hacerlo. Es bastante tryhard, pero por el hecho de que se teletransporta. O sea, es como un... Como un Enderman. No, no se teletransporta. Pero más picado. Sí, se teletransporta. Que yo sepa, no. Por lo que yo estaba viendo en el video, se teletransportaba. Y encima te... Te corre mucho, pero no se teletransporta. Te corre. No. Sí, te corre. Yo creo... Yo por lo que vi en el video, se teletransportaba. Corre muy rápido, pero no se teletransporta, man. Puede ser, ¿no? Yo flasheé que se teletransportaba. Pero por ahí era lo rápido que se movía. Sí, sí, flasheé este. Venía de a poco sigiloso. A ver qué capa estoy. Menos... Oh, sí, bebé, chiquibaby. Menos 42. Diamond. Ah, pero dos solamente. Ah, ok, chiquito. Chiquito. Chiquito, ¿qué te pensaste, chiquito? Chiquito, chiquito. Uh, ¿ahora cómo nos encontramos? Voy a subir y voy a estar en... En otro mapa, más o menos. Joder, amigo, al fin. Ey, tardé mucho. Entre la segunda vez que encontré y esta tercera... Hubo una brecha muy grande, boludo, de tiempo. Hasta que encontré diamante, eh. La posta. Y yo me miré un video... Dos videos. Sí, video de warden, de todo. Mírate. Sí, se me está por terminar el pico. Y no, nos podemos coordinar, juntar todo el diamante y ahí, ¿no? Hacemos las cosas. Y en realidad no nos va a dar el diamante para las tres armaduras juntas. Igual podemos ir... Para mí es con el hierro, vamos al nether. Encontré. Y ya lo reavanzamos. ¿Encontraste de vuelta? Sí, encontré diamante. ¿Cuánto tenés? Tengo cuatro. Es poco. Encontré. ¿Cómo es coco? ¿Cómo? Cinco. ¿Es coco? Es poco. ¿Qué? Ah, dijiste coco, creo. Dije coco. O yo tengo un pene en la oreja. Un pene en la oreja porque creo que es poco. Chat, ¿ustedes qué escucharon? ¿Coco o poco? Decía coco. Yo escuché es coco. Ey, no estoy borracho. Amigo, yo escuché es poco. Mi muerte... Mi muerte del capítulo anterior. O sea, de la partida anterior. Pareció realmente que estaba borracho. La muerte que hice. Literal. Fue una muerte de borracho lo que me pasó. Más o menos. No, literalmente ya teníamos todo re regalado, boludo. Claro, teníamos todo regalado y nos estábamos mentalizando desde hace meses, boludo, para terminar la serie. Sí, Juan Ledy muere, boludo. Y lo más triste es que... Bueno, podríamos haber seguido, pero después me morí yo. Claro. Dios. No, bueno, pero podríamos haber... En realidad... Podríamos haber seguido en realidad. En realidad igual era medio trampa porque tipo, si se murió, se murió. Era una serie hardcore. Claro. Ya cuando se murió ya está, ya terminó ahí. Sí, es trampa. Revivir es medio de trampa. Sí, la verdad que sí. Es que por eso dijimos de empezar de nuevo. Porque ya era como... Pará, la estamos re tramposeando. Tipo, tenía sentido, pero porque fue una muerte, no sé, muy estúpida. Y no sé, como que daba paja volver a hacer todo otra vez un mundo, pero a la vez es trampa, sí. Ah, amigo, yo qué re lástima que no fui al NED delante para verte cómo te caías del precipicio, boludo. Es que vos saliste conmigo, pero vos te fuiste para el otro lado y yo me fui para atrás. O sea, vos saliste para el otro lado y yo me fui para el lado contrario y me morí. Porque te estaba mirando a vos aparte y fui para atrás mirándote a vos. ¡Oh, chiquito hermoso! Dale, no mirás que es uno solo, Garto. No, dale. Para mí Matías entró sin miedo. Es un mundo surreal, no tengo nada. No fue, no entro y ya fue. No, dale, uno solo no, bebé. No sé si sin miedo, pero... No, uno solo no, chiquito. O sea, no tuviste las precauciones que tendrás que haber tenido. Y algo así. Estoy seguro que acá cerca hay más igual, ¿eh? Amigo, ¿sabes lo que hiciste? Para acá voy a ir ahora. Si lo pasamos a real life. Estuviste en un monte de Andorra, caminando por un puente. Y claro, te pusiste en la barandilla y te caíste para atrás. Literalmente fue así. Sí, algo así fue. Si lo pasaba, la realidad hizo eso, literal. Se subió arriba de la baranda y se tiró al precipicio. Algo así. ¿Va a romper el pico, no? Porque encima, si vos me decís, bueno, no tenía un bloque como para que te caigas porque es un agujero, o sea... No, pero sí, tenía una baranda y vos saltaste de la baranda y te caíste para atrás, o sea... Dios. No, pero fue más inocente igual, te digo. Yo no quise hacer eso. Y bastante inocencia hubo ahí. Sí, porque si no, no me hubiese muerto, me entendés. Pero tipo, en realidad, siempre que respawnés en un coso, te tenés que... Ay, chiquito, te lo agradezco. Le tiraba carne podrida. Ah, igual este pico tiene... Ok, gracias. O sea, o sea, no es que yo vi hacia abajo, había precipicio y después me caí. No. No, no, no. Me caí, me caí sin ver lo que había. Sí, yo sé, es que yo te entiendo cómo fue. Seguramente te subiste a la baranda y de la nada empezaste a caminar para atrás y te caíste. Sí, o sea, yo estaba mirando... Después van a ver cómo me morí, lo van a ver en el video. Pero fue muy inocente, boludo. Podemos hacer el mecanismo, ¿no? ¿Qué mecanismo? ¿El mecanismo de búsqueda? Mecanismo de búsqueda de minas. Pero eso es cuando ya estás muy tryhard, boludo. Es hacer como un hueco y después haces como muchos huequitos a los costados de tu mismo hueco. Ah, entiendo. Sí, vas haciendo... Vas como buscando... Diamante, ¿eh? ¿No trae diamante? ¿Encontraste? Ah, mirá, en el huequito. ¿Viste el truco, el truco? Hashtag el truco. No tengo pico, así que lo voy a tener pico. Ah, toma. Ah, ustedes están juntos y yo estoy solo, amigo. ¿Uno, solo? No me voy a caer uno solo. ¡Encontré una mina! ¡Encontré una mina! Oh, sí. Bien. Eran dos. Bueno, dos es algo, boludo. ¿Pero encontraste con la mano, boludo? Yo no te puedo creer. No, me necesito de piedra. El resto... El resto... Bien. ¿No va a servir de algo la telaraña? No. Te puede servir para hacerte la dañadora. Uy. Pero no te sirve. Bien. Sí, sí, obvio que en las minas, o sea, nos gustaría encontrar una mina tipo mazmorra de esas, porque hay una banda de diamantes y mucho más materiales y todo, boludo, minerales y todo eso. Pero bueno, de acá que encontramos una mina, andás a ver. Yo encontré. ¿Pero la mazmorra? Yo encontré la mina esta que tiene los carriles. Ah, eso es otra cosa. No, pero yo te digo la mazmorra azul. Estoy buscando a ver si tiene cofres y eso. Todavía no encontré. Es la mina más pobre de todas. No tiene cofre por ahora. Es que es increíble la mazmorra. Ve, para acá. Un toque para acá. Ay, oro no, chiquito. Bueno, pero cerca del oro también puede haber diamante. Tantos días, hoy preparando a ver qué íbamos a hacer en el directo. Pum. Internet y muero. Bueno, por lo menos jugamos una canasta que tenía que ver. La quería. Por lo menos jugamos una generala. Ah, generala era. Qué boludo. Mal. Una canasta, nada que ver. Yo ahora lo estoy agarrando, boludo. Porque después para las... Las... Las cosas de oro estas de... Encontré un respawn de zombies. Ok, guardate las coordenadas. Nos puede servir. No. Igual... Era muy tryhard para hacer el spawn de zombies, chat. La granja de zombies. Creo que no era tan tryhard. Sí, sí. Después vamos a ir a una montaña y vamos a intentar encontrar una de esas mazmorras. Donde hay mucho diamante y muchas minerales. Manzana dorada. No sirve mucho, ¿no? Pero primero vamos a ir al nero, ¿no? Amigo, aquí hemos jugado. Tengo menos pipas. Y la verdad que está bastante jugado. Estás muy chill, ¿no? Pero pará, boludo. ¿Por qué me diste los respawn de hierro a mí? No seguís picando vos también. Ahí te tiré un pico. Porque no tengo nada de laburar. Ah, porque no querés laburar. Sabés lo feo de estos lugares que después no tenés... ¿Cómo es? No tenés carbón. Entonces no podés hacer antorchas. Eso es lo feo de estos lugares. Yo tengo una banda de carbón. Eso no. Lo que me voy a quedar sin son palos. Igual tengo para hacer palos también. ¿Hasta cuándo va a ser el directo? Es que no tengo idea, boludo. Porque además llevo 7 horas y media de directo. Una banda. Recién llego. ¿Qué hacen? Mundo hardcore de Minecraft. Estamos buscando diamantes. Parte 2. Parte 2. Porque tipo... Pasaron cosas. Pasaron cosas. Muchas cosas. Y lo arrancamos de cero. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? No hay que ir. ¡Oh! Mirá el libro de recetas. ¿Qué pasó? Bloque de huesos. ¿Para qué sirve el bloque de huesos? ¿Vos sabés qué hago? No sé. Yo ni idea. Encontré diamante atrás de un bloque de huesos, boludo. Lo que encontraste es un fósil. El fósil a estas alturas tiene a los alrededores diamantes. Explorá bien el fósil. ¡Ah, sí! Tenés razón. Sí. Tiene más. Explorarlo bien alrededor del fósil porque los fósiles de esos siempre tienen diamante alrededor. Sí. Bien. Me gusta. Pro tip. Me gusta el fósil. ¿Tú qué? Y los... Hay fósiles más arriba que son como... No. Que en vez de alrededor tener diamantes tienen carbón. Entiendo. Pensé... Yo estaba seguro que me ibas a decir eso. Bien. Ya me iba a hacer un pico de diamante, pero no. No. Respawn de arañas. Sí. Creo que me encontré un respawn de arañas. Igual son de las venenosas, así que... Sí, igual de arañas. Sí, probablemente son de arañas venenosas. A ver. Y si son de las otras, ¿qué pasa? No, igual es tosco de por sí, boludo. Cualquier... Cualquier spawn de arañas es recontra tosco. Y sí. Como que... No te dan muchas ganas de matarlas. Porque aparte se te van, ¿o no? Como que... Sí, es como que trepan, se quedan en los mecanismos atoradas. Es re choto hacer un... Un spawn de arañas. Va, yo nunca hice, tipo, nunca me interesó. Me daba como paja. De por sí, como es el mob en sí, como es la araña. ¿Cómo lo marco al spawn de zombies que encontré? ¿Quieren que suba hasta arriba con una escalera y lo dejo como con una antorcha y una puerta? ¿Es buena o no? Sí, podés ir como haciendo como una escaldita. Claro, y sí. Y pongo... Creo, sí. Creo una puerta... Y guardar las coordenadas de cuando estés arriba del todo. Claro. Exacto. Dale, quiero encontrar diamante, dale. Y ahí venimos cuando necesitamos la experiencia, venimos ahí. Igual vamos a conseguir experiencia de acá hasta que no... Sí, mi idea también era hacer la granja de Endermans, así que... Claro. ¿Y sabían que podemos seguir en el mundo hardcore igual? Por más que termine... O sea, por más que lo terminemos, por modo seguir. Metiéndonos y haciendo cosas en el mundo hardcore hasta que nos morimos. Sí, es que... No es mala, pero... Pero bueno. Hay que ver qué hacemos después. Por ahí podemos matar al Warden después. Lo buscamos. No lo matamos ni en pedo. Sí, pero somos tres, amigo. No, pero igual... Igual tendríamos que conseguir... Experiencia y encantamientos. Tendríamos que conseguir todo de negrita y igual no importa. Y muchas cosas, boludo. Y bueno, pero la buscamos. El Warden no te da nada al matar, el Warden. Te da un sensor de... De movimiento. Nada que ver. De famofobia, boludo. Un sensor de... Te da lápiz, la azul y violeta, boludo. No, de repente no te da nada, ni te lo escribo. ¿Vos sabés que no era un respawn de arañas? Rey, gracias por el Prime. Domelbarra también con el tiruno por tres meses. Badajoz con el Prime. Y la fama con el Prime de cuatro meses. Yo pensé que era un... No, no, venenosa no. Es rápida, es rápida esta. Ay, boludo. Estaba escuchando que venía... Es rápida esta. Es rápida esta. Esta es rápida. Ok, redstone. A ver, a ver el diamante atrás de la redstone. Qué fea son las arañas venenosas, amigos. Si te encontrás una y tenés poca vida, te haces mierda. Y te la mete un poco, sí. Pero esta era una araña venenosa, pero de las mini, ¿entendés? De las que vienen rápido. Son mini. Todas son mini. Todas las venenosas son minis. Todas las venenosas son minis, claro. Nada, amigo. Acá tengo que encontrar diamante, estoy seguro. Tipo, voy por la capa del diamante. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Yo estoy con los fósiles. No había más. No había más diamante. Tiago, vos mientras estás haciendo los agujeritos, eso, ¿no? Eso está pelado. Bueno, igual ya... Creo que puedo encontrar diamante otra vez antes de que se me rompa el pico. ¿Qué hago? Real. ¿Qué? ¿El bloque de hueso? Te da igual. Te da hueso molido que podés usar para los cultivos. Sí. Mirá, justo en este bloque acá arriba. ¿Te imaginás que había diamante? Amigo, tenía alto de que es rey el chon. Amigo, si justo picaba este bloque y había diamante, me caí de horta, boludo. Real hubiera sido una locura. Amigo, te juro que me sirvió demasiado ese receso de un par de minutos tomando un té, boludo. Nunca lo vi capaz en un directo hacer eso, boludo. ¿Querés ver un bucle de... ¿Querés ver un bucle de coso? ¿De telarañas? Mirá. Dale, diamantes. ¿Qué onda? Ahí dentro está el spawn de las arañas. Las puertas se salen de ahí. Ah, están las arañas venenosas ahí, ¿no? Ahí adentro viene spawn. Pero igual no, ni vayas, porque es peligroso en la vida. Ok, tres. Ok. Dos. El veneno va a matar, pero te dejo a medio corazón. Ahí viene, ahí viene una. Dale, diamantes. Aparte te tocan... Ok, acá en este bloque. Te tocan de lejos, no sé qué onda, amigo. Te envenenan. No, mentira, en este bloque. A ver. Si yo tuviera X rey, ¿para dónde picaría? Ok, para acá al costado. Picaría para acá al costado. Picaría para acá al costado. Un poco más. Sí, en realidad es peligroso. Tenés razón, amigo. Tiago, ¿qué hiciste la concha de tu madre, estúpido? ¿Querás de todo, no? Pero, boludo, se escuchó como un... No sé, amigo, ¿qué onda con eso? Me cagué todo, pelotudo. Sí. ¿Qué hiciste? Mirá. ¡Ay! ¡Ay, ya! Yo estoy escuchando eso, amigo. Ah, el encendedor se escuchaba, boludo. No, no, no. Es que estoy compartiendo pantalla yo. Por ahí te metiste. No, boludo, no. Escuché un... Claro, porque yo estoy compartiendo la pantalla. Y sí, no está viendo la pantalla. Por eso. Pero pensé que la había visto. Acá hay diamantes, pero no llego con el pico, boludo. Tiago, ¿vos tenés más hierro? Sí. Tiago, una pregunta. Una pregunta. ¿De dónde sacaste tanto pan? ¿Pan? De la aldea. De la aldea que encontré al principio. Amigo, una banda de pan. Tomá, tomá. Acá podés hacer el coso. ¿Qué? El pico. No tengo palos. Yo sí. Más. Agárrate, bueno. Gracias. Todo tuyo. ¿Cuánto hierro tenés? Pregunta. Uno. Oh. Yo tengo uno. Podemos hacer una espada. Un pico. Un pico roto. Ok. A ver. Esto acá. Listo. A ver, bueno. Con esto encuentro el video. Mirá. Encuentro la diamante. Mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Voy a encontrar la diamante ahora. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Ahí voy. No me acuerdo. Ahí voy. Dejé el... Directos todos los días. De Minecraft. Juego. Hola, chicos. Vamos a seguir jugando al Minecraft. El día de hoy. Está rara la intro de Spring. Hola, chicos. ¿Les gusta el Minecraft? No, contexto. Es que estoy usando... Se puso una canción que justamente es una que usa Spring en sus intros. Y nada de eso. Claro. No entiendo, boludo. No entendí. No capté. Hay una canción que usa Spring en los videos, boludo. Y se puso justo esa canción. Ah, sí. Ah. Dale, diamante. ¡Uy! ¡Uy! Lo estoy llamando. Lo estoy llamando. Está acá. Está con nosotros. Diamante, ¿estás con nosotros? ¿Con tu espíritu? Bueno. Tengo un sueño que flipa. ¿Tú tienes sueño, chaval? Yo estoy... A mí jugar... Jugar no me da sueño a mí. Boludo, yo estoy re contra Chill. Pero... Son casi las seis de la mañana, boludo. ¿En serio? Estamos demasiado... Tienen de matarme. Estamos demasiado vividos, boludo. ¡Ey, tíos! Que oigo la vida cerca. Tened cuidado. Esa frase es muy buena, amigo. ¿El diamante, diamante? Lo estoy llamando, amigo. Lo quiero. Lo estoy llamando. No me toquéis la polla. Ese acento es buenísimo, hermano. Lo estoy llamando. Lo estoy llamando. Diamante, diamante. Diamante. ¿Dónde era que dejé los zombies? ¿Dónde era que dejé los zombies? ¿Ya me toca el remedio? Ah, bueno, tremendo. ¿Cada cuánto te toca? La pastilla para el retraso. ¿Cada cuánto te toca? Cada ocho horas. ¿Dónde era la pila azul y hay diamante? Sí, o sí. X-Ray. ¿Dónde está el spawn? Perdí el spawn en esta mina. Amigo, es muy raro que hay lápiz azul y no hay diamante. Esto está raro. Esto está raro. Por acá tiene que haber diamante sí o sí, boludo. Uy, perdón. Le metí un castañazo. Tengo que estar cerca del spawn. Ay, amigo, ¿por qué no había...? Uy, redstone también, boludo. Acá hay diamante sí o sí, boludo. No, acá hay algo. Acá hay fortuna. Ay. Perdón, de nuevo. Este parió. Eh... Ay, qué bicho que tenías, pajo. Casi me rompé la cabeza. Amigo, si acá no hay diamante es imposible, boludo. Literal. Están los dos indicios de que haya diamante, boludo. La redstone y la lápiz azuli, boludo. Bueno, me quedé sin pico. Te quedaste sin pico. Sin pito. Uf. ¿Qué, a ver? Uf. ¿Cómo que uf? Me queda medio corazón. Uf. Por una... Bueno, un corazón y... Un corazón. Por una de las arañas venenosas. Oye, amigo, no voy a encontrar diamante con este poquito de pico que me queda. Boludo. Yo no me estoy dando cuenta en la grabación, pero creo que a veces estoy tan concentrado que mi cara debe estar como full, así, estática. Sí, muerte facial, boludo. A mí me pasa en el Fortnite. Sí. Muerte. Literal, muerte facial duramente. A mí me pasa mucho eso en el Fortnite, boludo. En ningún otro juego me pasa. En Fortnite solamente. Bueno, en el Counter. No, 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 no. Amigo, ya no encuentro más. No encuentro más. No encuentro más. Mira, voy a usar esto. Y me voy a guardar este pico. Los cuatro bloques que puedo picar son los cuatro diamantes que voy a encontrar ahora, mira. Ya no hay mucha diferencia entre la piedra y el hierro, eh. Arre. El respawn de esqueletos quiero encontrar. Que lo perdí. A la derecha me está esperando un diamante preciado. Ah, es la izquierda igual. Aquí es de LOL. Ay, amigo, igual tengo los ojos muy secos ahora. Bueno, nos vamos a volver solamente con trece diamantes. Igual, ey, trece diamantes está bastante bien. Pero bueno. Es mucho. Más que nada porque después quiero encontrar la mamorra esa. Vamos al nether. Ah, tengo que tomar el remedio, boludo. Aquí ahora lo tomo. Amigo, encontré un lugar donde hay todo amatista. El mundo de cristal. Es que creo que ahí está cerca la mamorra. En lo que hay hoy. Está cerca la mamorra, entonces. Y aunque creas que no. Y encontré un stack de seis diamantes. Ahí, en el mundo de cristal. Con eso la gente de este mundo creen. Garnet amatista y perla la traca verga. Y verga. Encontré ocho de cristal en ese lugar. A ver, tengo tres bloques. Es tremenda. ¿En este pasadizo? De diamante, digo. Ah, pusiste bloques, boludo. Tengo que elegir tres bloques de acá. ¿Ok? Acá. Acá, escúchame. Acá hay uno a la izquierda. Acá. No, ahí la va. Ay, se me rompió el pico ya. Mira acá. Acabé. Bueno, vámonos. No, ¿cómo se va? Porque ahora puse bloque acá. Ah, sos un tarado bárbaro. Ya no, como así. Ok, pica, tío. Pica, 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 pica. Ok, yo pico el de adelante. Yo ya me quiero ir de acá. Pero me voy a ir cuando encuentro el respawn. Vamos a acorde con la música picando. Triger picando. Ah, mal, sí tengo el otro pico. Pero es que me lo quiero guardar por las dudas. Paga, tío. Me voy a tomar el remedio. Voy a picar eso mientras. Uh, diamante. Pensé que era una enredadera, pero no. ¿Cuánto conseguí? La vez anterior también conseguí un montón de diamante en la mina. Bien. De a poquito vamos. 19 tengo. Ojo. 19. 19. Ay, amigo. No lo encuentro más al respawn de esqueleto. De zombie. Usted es re... Ni cualquiera hoy. No encuentro el respawn de zombie, pero gracias a eso encontré diamante. Y mucho. ¿Qué haces, tío? Me vino bien. Hola. Ahora me tengo que tomar la pastilla, ¿vale? ¿Tocamos los cinco? Boludo, mirá dónde vienen las pastillas. Miren lo que es, boludo. Miren un dedo y miren la cápsula, amigo. Literalmente... Hola, creeper. Parece un huevo de dragón lo que me voy a comer, boludo, en medio de una pastilla. Miren lo que es esto, boludo. Literalmente se me puede quedar atrapada en el... O sea, cuando la trago, real se me queda atorada y después la paso con agua. Pero literal es enorme, amigo. Literal. Bueno. Una vez se me dobló, la posicioné así, la posicioné así para tragar la piola y literalmente se me dobló, amigo. Y se me quedó atrapada acá, boludo. Se dobló, boludo, cuando tomé el agua. No, no, lo peor, amigo. Qué horrible sensación. Otro creeper. Bien. Se me quedó ahí atrapada. No, piensen. Voy contando creepers. Ok, ahora yo pongo... Alarma en ocho horas. Con esa voz. La ponía con esa voz. Amigo, se me quedó trabada la... Se me quedó trabada en la garganta la voz. Se me quedó trabada la voz. Amigo, se me quedó trabada la voz. Alarma en ocho horas. Ok, perfecto. Y ahora esta alarma la edito y le pongo remedio. Entonces ya me acuerdo cuando tengo que tomar el remedio. ¿Lo vas a poner con esa voz? A la alarma. Probablemente mío. Seca en un clip a eso, se lo pido, por favor. Acá, acá. El remedio. Ahí está. Hecho. A ver, pasen el clip a ver. Ahí está, ahí está. Ahí lo puedo pasar. A ver. Uy, amigo, te reíste como Balloon Boy, boludo. Clipé en eso, a ver. Mal, ¿no? Clipé la risa de ti, amigo. Se acaba de reír como Balloon Boy, boludo. Amigo, yo siempre tuve ese riso. Amigo, se rió como Balloon Boy, boludo. Creo que sí, ¿no? No, entiendes. Alguien lo clipe. ¡Me estoy quemando! Pará, estúpido idiota. Clipé en eso, güey. Clipé en eso. Clipé en todo. No paraban de clipear. A ver, pará, que iba a escuchar el pollo. Voy contando, Creepers. A ver. Yo no puedo mirar clips porque siento que me voy a morir. Yo lo miraría el clip, te digo, ¿eh? A ver, te hago pasar el link por dijeros. Pará, cerrá el orto. Ok, ahora se lo pongo. Alarma en ocho horas. Amigo, fue muy hard con el pollo ese, boludo. Alarma en ocho horas. Del clip. Se moría por pasarme el link, que era tremendo. A ver, pásenme el de Balloon Boy. De... Quería salir Robley del 2017 de a poco, boludo. Pero pasé tomás. Quería salir el Robley del 2017 de a poquito. Pero salió un formato pollo, boludo. Dejame el link del Balloon Boy de tu pollo en... Ah, me voy a mutear, boludo. Ahí vengo. A ver. Se rió como Balloon Boy. A ver, literal. Amigo, podría ponerlo en Balloon Boy y es igual. Realmente. ¿El pollo? Ok, ahora se lo pongo. Alarma en ocho horas. Alarma en ocho horas. Amigo, no puede ser, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué clavó la antorcha ahí en el piso, amigo? Ok. Ok. Ok, vamos a la superficie, Thiago. Fue dos clips en poco tiempo. Ahora me reíes muy Balloon Boy. Posta. Hablando en serio. Sí, te reíes muy Balloon Boy, boludo. Mal. O sea, ¿para dónde era lo de irnos? ¿Para acá o para el otro lado? Para allá creo que era. No, para el otro lado. Pará, no me rompas la armadura de diamante. ¿Viste que no hay más cofres al final de las minas? Antes había siempre al final de las minas había un cofre. Al final de las... De los caminos. Vení, vení, vení. Acá te salió este diamante, boludo. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué salió este diamante acá? Mentira, pelotudo. ¿Sos consciente de saber lo que acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¡No! No tengo la mesa de crafteo, boludo, encima. La cucha de mi hermana. ¡No me lo pico! ¡No! Ok. ¡No! Ok. Ok. Esto es tu río. ¿Cuántos picos tiene? O sea, ¿cuántos puedo picar? ¡Siete veces! Puedo picar siete, boludo. Ok. Yo te voy ayudando, dale. Dale, vení. No, eso es un pelotudo, tío. ¿Qué pasó? No voy a picar con el pico de hierro, porque si encuentro diamante, quiero guardamelo. Dale, voy acá a picar todo eso. Sí, yo voy a picar todo eso. Trolleaste, ahora perdé tiempo. Por pelotudo. Damn. ¿Por qué yo tengo que perder tiempo? Yo me puedo ir. Sí, tengo madera, chat, pero no me quiero hacer otra mesa de crafteo. Bueno, me voy a hacer una mesa de crafteo. Es que me dio paja de solo a verlo, boludo. No, tengo un palo, boludo. ¡Ahí voy, Billy! Tremendo. Después de cinco años, lo conseguimos. ¿Cuántos diamantes tenés, Tommy? Trece. Agarrame la que me crece. Y yo tengo diecinueve. El culo te llueve. ¡Eh, eh! ¡Eh! Son re graciosos, Tiago, todavía. Estoy en una mesa de crafteo. Esta es la de este. No, posta, sos demasiado gracioso, boludo. ¡Viste! Una locura de gracia. ¡Ah! Amigo, mirá todo lo que piqué, boludo. Encontré muy poco diamante para todo lo que piqué, ¿no? Voy a tener que ir cerrando toda esta mina hasta que no me quede ningún camino. ¿Directo de doce horas? No creo. Ahí está. Bro, ¿sabías que vos podés, si querés, hacer como... Hacerlo de la tecla del ensortecimiento en el Discord? Así que, de tanto lo que quieras hacer o comentar o esto que lo otro y que no te interrumpamos, podés hacerlo con esa tecla. Igual estoy en modo Chile. Ok. Sí, o sea, un directo de doce horas podría ser, pero yo me tengo que levantar mañana a las doce. En realidad, antes, si es posible. Tengo que ir a ver una cosa. Impaltante, así que... Nada. Impaltante. Muy impaltante. Tiago, literalmente me estás haciendo parar tiempo de vida, ¿sabías? Cada vez que haces eso. Sí. Soy consciente. Yo no estoy viendo, boludo, lo que están haciendo. O sea, estoy chill porque mi meta es encontrar esa... Ese lugar, amigo. El respaldo zombie. ¿Qué quiere poner, boludo? ¿Qué quiere? ¿Te da cuenta? Decí que tenía el escudo, boludo. Si no sabés cómo le metía la piedra en el orto. Tonto, 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 tonto. Tonto, tonto, eres. No se daña, quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto. Ah, estúpido idiota. Tonto, tonto, tonto. No, no sé jamás. Ok. ¿Qué hace con este bloque el hermano? Es lo que... No me gusta decir lo que... Ok. Dale. Bueno, tremendo. Llegamos a la mina, boludo. Tomá, que data oscuras. Estupi idiota. Tonto, tonto, tonto No se daña Si se quiere, no Matías, ¿dónde estás vos? Estoy intentando buscar Si, lo perdí todo Si vos no tenés pico Estupida, idiota Ahora te vas a tener que picar Esos cuatro bloques A mí me estoy atrapado, literal Dale, pica A mí me estoy atrapado A ver, ¿cómo pica el chico? Me suicidio ¿Qué suicidada? No, hace media hora que estoy buscando el respawn de zombies, boludo Estoy en la mina esta y no lo puedo encontrar, amigo No tengo materiales para escapar de eso No me acuerdo dónde mierda lo dejé Si te vayas a pensar, somos hermanos Vas a sacar fugitivo porque escuché un pedazo y me enamoré Ey, vale la que te haya gustado, fugitivo Igual no sé si lo voy a sacar Si encuentro una versión piola Es decir, una versión que me guste A la hora de escucharlo Lo sacaría, pero todavía no está terminado ni siquiera Entonces no podría decirte nada Al respecto Tonto Tonto, tonto, tonto Dale, ahí está, estupido Dale, hijo de puta Imbécil Ok, Mati, ¿dónde estás vos? Vamos a empezar a subir, ¿no, tío? ¿La vuelta? Suban ustedes si quieren Yo ahora cuando encuentro el respawn lo... Yo voy a ir sacando todas las cosas Creo que lo encontré, ¿eh? De una fucking best Estoy siguiendo el sonido, en realidad ¡Hostia, hago diamantes! Viste, yo te dije que no tenía que gastar el pico, amigo Yo sabía que podía encontrar algo Uy, ay, amigo, ¿cómo me toqueo eso? Sí, yo también me gasté todos los picos de hierro Pero bueno, voy a tener que picar con diamantes Hola, hola, sí Hola, boludo, hola, hola, ¿eh? ¿Vos se iban a encontrar más diamantes? ¿A él? No 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 Listo Eran dos nomás Ey, boludo, pero me volví con dos diamantes más, boludo Ey, boludo Hasta acá abajo Igual acá siguen habiendo cosas Puede haber más diamantes Mirá, hay una puerta al infinito Ah, no, es una puerta que se vuelve otra vez a lo mismo Es una puerta que se vuelve a lo mismo Bueno, Tiago es un ser muy gracioso, la verdad Tiago es un ser que se divierte muchísimo por lo visto Tiene ganas de trolear al Tiago, ¿no? Igual tenés que subir vos Sí, yo subo por acá, tonto Tiago es un ser que se enoja y se divierte muy fácil Sí, sí, literalmente el punto entre enojarse y divertirse Está como pendiendo un hilo, boludo, para él Ahora lo mata un creeper y se te retildea y se va a dormir Es como que literalmente no hay un punto medio O está modo troll felicidad o está retildeado Es como es esa Bueno, listo, estoy en una mina, perfecto, excelente No, dale, boludo, ya está dejada de pelotudar, boludo Que estoy perdiendo una banda de tiempo, amigo Ya está, ya me abrió la gracia, boludo Real, ya me abrió la gracia Matías, ¿dónde estás vos entonces? ¿Podés subir vos directamente desde el spawn? ¿O no? Por acá hay hierro Es que lo estoy buscando, ¿me entendés? ¿Qué estás buscando? Mirá otra mina El respawn, amigo ¿Qué es eso? No, no, flasheé que era diamante, boludo Me estaba quedando ciego ¿Cuándo el mundo está en pacífico? Uy No sé que tengo ganas de ahora mismo morirme, ¿no? Porque tengo un muro de sueño Acá hay otra mina Igual no hay diamante acá ¿Pero podemos analizar la mina o no? La podemos ver Sí, igual yo tengo pensado cortar a las seis Tipo ahora en unos minutitos Así que chilling Así que chilling flex Che, creo que esto no lo puedo picar con... No No, no tenemos pico Uy, mira, acá hay hierro Ahí puedo hacer otro pico de hierro con esto Igual ya es muy tráiler porque la idea ya es... Es cortar dentro de un ratito Te encanta como hiciste una fogata para hacer luz, boludo Qué inteligente que sos Sos muy inteligente, tío Y cambió de objetivo Acá hay diamante Uy, tremendo No, literalmente ¿Cómo carreo mi fogata, boludo? Sí, para, puede haber otro Uy, imbécil Puede haber otro, eh Sí, hay otro Lo sabía, lo sabía, tío Lo sabía, tío Joder, que sí lo sabía Che, eh ¿Puedo? 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 Sí, puedo Sí, puedo Ey, puedo Sí, puedo Tonto, tonto Tonto, tonto Tonto, tonto ¿What? Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Estoy en medio corazón Ay, la salvada que te acabo de pegar, amigo Encontré un zombie aldeano ¿Puede ser? La salvada matutina que te acabo de pegar No tiene sentido Es que en medio corazón Me dio corazón, me quedé No tiene sentido, boludo Amigo Encontré un zombie aldeano, ¿puedes ser? Sí, sí Amigo, te explico lo que pasó ¿Y qué pasó con ese zombie aldeano? ¿Lo mató? Te explico lo que pasó Me hice la base, viste Para pegarle Para hacer mierda Al coso Y le estaba haciendo mierda Me vino un zombie de atrás Me pegó Me quitó como dos corazones Un corazón y medio Y me empujó al Enderman El Enderman me hizo tal piña Que me dejó sin dientes Y después me siguió pegando el zombie O sea Me hicieron un wombo combo En pocas palabras Sí, me di cuenta del wombo combo Lo voy a tirar a la lava Al zombie Al zombie aldeano Lo importante es que me dio un narpel Chao zombie aldeano ¿Te dio un narpel? No, no lo cagué Sí, no me muero en vano Casi Ok Me parece excelente, boludo Que no te mueras en vano La verdad Bien De a poquito Lo vamos Chau, ¿Querés un coso? Toma Hacete Hacete cosos Toma No tenés palos ¿No? Tuki Tuki ¿Tenés algo que sea uno? No, no tengo nada Yo encima Me estoy quedando sin madera Tuki 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 No, no lo tiro Ey, lo quiero matar, boludo Hola Sí, ahí abajo Dale, morite Che, ¿Querés ir para ese lado, tío? ¿O para el otro? ¡Guarda, tío, tío, tío! ¡Mirá atrás! Pobre aldeano Amigo, ¿por qué se metió un zombie atrás tuyo Y a mí me ignoró, amigo? No sé Estoy pensando muy seriamente ¿Qué pija pasó ahí, boludo? No entendí nada Quería... Quería sexo Vaya Quería sexo 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 Acá hay más hierro Sexo 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 Che, ¿Vos no estás picando los hierros, tío? Sexo Sexo Estoy iluminando todo con el encendedor Ey, God iluminada, igual ¿Qué onda, araña? Todo piola Un saludo Hola, Creeper ¿Todo piola? Un saludo ¡Ah! Hola, zombie Todo piola Un saludo No estoy muy jugado ¿Por qué estás muy jugado? ¿Qué te pasó? Yo creo que nos quedamos una banda de tiempo acá Y uno se termina muriendo Ey, yo creo que vamos a volver con... Lo bueno es que vamos a volver con mucho oro Hierro prácticamente lo gastamos casi todo buscando el diamante Pero también vamos a volver con un par de diamantes Y vamos a estar recontra chill para mañana hacer lo que íbamos a hacer hoy Pero te cagaste muriendo Así que creo que estamos bien Creo que estamos bien No, boludo No te la puedo creer que no puedo encontrar eso, amigo ¿Qué sería eso? Para colmo No, el respawn Para colmo no tengo una pista, nada Tipo... No me acuerdo nada Ni dónde mierda estaba ¿Lo perdiste? Ajá Es lo que estoy intentando buscar hace dos horas Por eso estoy como... ¿Pero cómo picaste para arriba, boludo? ¿Hiciste un laberinto? No, para arriba no, amigo Una vez que terminé de inspeccionar la mina Eso Empecé a buscar el respawn para ir arriba Y no lo puedo encontrar Y hace dos horas que estoy buscando el respawn Y no lo encuentro ¿Dónde estás, tío? Encontré dos diamantes ¿Pero dónde estás? Habías bajado por acá, ¿no? Ahora... Sí, yo bajé Igual ahora voy a subir Sí, porque ya voy a explorar ¿Hasta de la pila azul y sabés qué hay? Diamante Diamante Si no, de última No lo busco nada Y después encontramos otro Pero... ¿Viste por acá abajo? Tipo que hay como un... ¿Como un...? Ah, sí, ahí estás El lunes a domingo Hola Todo viciado Hola 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 ¿Dónde está el diamante? No, acá está, al menos Yo lo vi Ah, claro Si vos también tenés pa de hierro Ahí no hay nada No hay nada ahí Ya lo probé todo Ok, ok Sí, no, quería matar al zombie no más Me cayó mal cuando me miró Me miró con cara rara ¿Subiste? ¿Pero para quedarte arriba o conda? Eh, subí para salir de ahí porque no hay nada Ok Todo viciado Uy, me tiró un esqueleto Cuidado, un creeper Voy, me tiró un coso antes de morirse, boludo Antes de morirse me tiró un flechazo el hijo de puta Eh, bueno Podemos subir por acá Ir a algún lugar de por acá O el lugar que quedaba acá Vení Que acá había otro lugar que te ibas para Oh, y amigo, mirá la cantidad de creepers que hay No, y hay esqueletos también Ah, no se murió con ese coso el creeper Cuidado, te hago, cuidado Voy a tener que ir cerrando todos los lugares Donde no Donde no encuentre nada No veo un culo, no veo Ay, a mí no me quedo así Mirando el Minecraft En apagado Bueno Uh, amigo, acá Amigo, creo que esto lo encontró Matías Miri, miri, miri Acá está la Manshaft Que encontró Matías, creo A ver A ver Bancá, estoy contando un poco de... Creo que ustedes están del otro lado, ¿no? Del otro lado de la Matista De la tierra de cristal, tu mundo hay que salvar De la tierra de cristal Quiero, quiero, quiero los minerales, boludo Después nos van a servir una locura, amigo Hay otro aldeano Después vamos a hacer manzanas de oro Y vamos a estar recontra-chilling, amigo 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 Sí, eh, can you Can you Mira, amigo Piqué el hierro Y abajo del hierro hay diamante, boludo X-ray Y X-ray Oh, sigue habiendo Sigue habiendo X-ray, X-ray Tremendo Listo, papá Viste, allí se encuentra diamante Se lo cierro Uy, amigo, ahí en alto lugar Tira agua Me agarró un chucho de frío ¿Qué pasó? Casi te caes No, me agarró un chucho de frío Bueno, vení que lo tiro Dejó al agua El agua está cayendo Bastante insano el chucho de frío que me agarró Ok, vamos a subir acá Me agarró un super chucho de frío Mira, atrás del arresto Amigo, no, esto igual no es por la Matías Porque hay diamante acá Y hay un cofre sin lutear ¿Hay diamante? Ay, tremendo Ah, acá está la verdadera Matista Claro, acá es donde vino Matías Pero Matías se ve haber ido por la Matista Y se fue a la mierda No, yo Lo que pasa es que esta mina es muy grande, amigo Es muy grande Ah, mirá Mirá Mirálo Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo el diamante Igual que pija que hay uno solo siempre, boludo Una mierda que hay uno solo, ¿no? Ah, este era uno solo literal, amigo Me la rebajó, dale Dale, copate para los pibes, boludo Y danos un par de diamantes Yo estoy empezando a cerrar todas las puertas Ya me cansé, boludo Me cansé de dar vueltas ¿Cómo? Empezaron a cerrar todos los lugares Siento que Matías exploró esto Pero a la vez siento que no lo exploró Sí, esto no lo exploró, Matías Es que esto no está explorado, boludo Está todo así nomás, ¿no? Y esto, yo me acabo de encontrar algo sin ductear Ah, estoy ciego, no veo nada Que se haga la luz Por favor, gracias No veo nada Ok Bien Me parece que yo esto lo había cerrado Porque había arañas acá Sí, creo que había arañas ¿Arañas? 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 Sí, creo que había arena Arena había ¿Cuánta arena? A ver si puedo agarrar una mesa Amigo, la cantidad de hierro que estoy agarrando Me voy a hacer 30 armaduras más, boludo No, mirá todo el hierro acá Ah, sí, Matías posó por acá Habían torchas Yo, Matías, lo te haces para el horro Para la mina de las arañas Te lo digo, ¿no? No, amigo Si no terminé Estoy buscando otra cosa ¿Las gemas de cristal? Ah, por ahí te encuentro Por ahí te encuentro y todo, boludo Por ahí me encontrás Es posible que nos encontremos, es verdad Probablemente en el otro mundo Sí, sí, estamos cerca Y me van a ayudar a encontrar el respawn Y después nos vamos para arriba felices y contentos No tiene mucha pinta que hagamos eso Bueno Yo voy a encontrar el hierro Yo dije que me iba a ir a las 6 Y son las 5 y 55 Pero no me voy a ir a las 6 Porque encontré una mina donde hay mucho hierro Y donde puedo aprovechar a picar un montón de hierro Y no sé por qué me gusta tanto el hierro Me gusta un montón Real, entre el amante y el hierro Están como peleándose el podio Me gusta mucho el hierro No sé por qué me gusta tanto el hierro Bien Las gemas de cristal Tu hermana hay que salvar Sí, acá tengo Hola, Nucles Arañas Duramente Hola, rolei Tengo ganas de romper Vamos por acá o no? Esa... Ah Ah, bueno Es respawn el pibe este Tengo ganas de romper el respawn No, amigo Entró con una flecha re duro Vamos para qué lado, tío? Vamos para allá o no? El respawn de las arañas No me tiene cansado De lunes a domingo voy Todo pijado No, no, poné la piedra ahí, boludo Listo Igual es una mierda el lugar ese Chucho Chucho, chucho de frío Chucho Bien Aquí es de LOL Chucho, para Podemos venir al lugar que está acá abajo Que hay una banda de lava, boludo ¿Querés que vayamos ahí? Dale, mira, vení acá Vení conmigo Mira esto Hacemos Y que se haga la magia La verdadera magia Sácalo Sácalo, tío Sácalo Sácalo, dale Sácalo Acá tiene que haber diamante seguro, boludo Mirá la laguna que hay, boludo Eso es enorme, amigo Nos ponemos a pescar acá y pescamos un bagre de fuego Acá hay diamante Diamante Bien, boludo, bien Uno Bien Dos ¿Dos? ¿Dos? ¿Alrededor? ¡Oh, yo hay más! Sí No, no hay más Vean dos No pasa nada Acá hay más Acá hay más Acá hay más Acá hay más Sí, dos ¿Dos? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Acá había dos diamantes Acá Había dos nomás Acá también Nos ponemos seis Tremendo En un pedo líquido, boludo Acá hay más Acá hay más Acá hay A ver, hay dos Boludo, ¿cuánto encontraste? Tres A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver No, acá no hay nada, boludo No puede ser Ay, no veo nada, boludo Quiero ver Ah, creo que es porque Estoy mirando mal el monitor Entonces Se me apaga La vela, literal Bien Mira, esta cara de mierda Vení estúpida Idiota Sí, creo que me voy a Pelear contra buen Enderman Tiago, ¿nos cogemos a Enderman? Dale, vamos a coger Un Enderman Vamos a ver Hola, Enderman Hola, ¿dónde está? Ay, me está pegando a mí Bien, Ender Pearl Ender Pearl Bueno Me echó Aunque eso rompe la jaula Donde está el respawn Con el pico más rápido, ¿no? Sí Ok Estoy viendo si puedo Tiago, ¿viste la laguna de lava que hay acá? Me dan ganas de tirarme a la lava, literal Tengo ganas de nadar en lava, tengo ¿Eso es diamante? No No Una ceguera No, 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 me muero Me muero No, no ¿Te morís? No Casi Mira, si te estaba a punto de morir, desconectate Es buena, boludo, porque se despaunean los mobs Amigo, me dejó medio corazón Y me faltaba el último hit y moría Amigo, hacete una box y... Y... Me desconecto Me desconecto la próxima Sí, cuando esté a punto de morir, te desconectas y listo ¡Kiteaba! ¡Kiteaba! ¡Full kiteaba! ¡Ay, no! Le recontra kiteaba Igual es buena la de kitear de la nada Porque tipo es como... Sí, pero después aparecé y tenés que revivir En ese lugar No, pero cuando aparecés A lo mejor ya despaunea el mob que te estaba pegando O no O no O no O no O no O no Bien 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 Ahora tengo que matar a dos arañas más Porque ya rompí la jaula ¿Qué tal? El mundo hay que salvar Uy ¿Te metiste al piña crítica, boludo? Sí, me pegué una... No es verdad que te la pegué sin querer Eso es lo peor Le metí un garrotazo con el pan, boludo, de ayer Al zombi y Luis se pija Lo hice cajeta, boludo A ver, por abajo, por acá tengo Hola Como que me tiene la to... Ay, yo he de picar para abajo, boludo Porque me puede caer un creeper en la cabeza Pero muy hardcore Me falta Uh, hay muchos ¿Murió Mati? No, todavía no No moriste, ¿no, Mati? Murió, sí No Esa es la mufada A ver, ¿a qué parte te fuiste, Diego? Técnicamente murió Uy, ¿qué se te rompió? Sí, ya morí ¡Oh, mirá, 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 mirá! Te saltaste un diamante en el minuto 45 Oh, re bugueada ¿En serio? Oh, vaya, chaval Toma, mirá Te pusiste un diamante Decime cuánto tenés Tengo 24, tengo 24 Bien 24, tengo 24 Ahí te di 11 ¿Eh? ¿Cómo? Ahí te di 11, te di 11 diamantes Ah, 35 tenemos, Diego, tenemos una banda Malo, Mati Mati, ¿vos cuánto tenés de diamante? Como 20 Ah, tenés una banda, bludo 25, bien Amigo Nunca me dio Tanto miedo Las cuevas de las arañas venenosas, amigo Sí, te reculean las arañas venenosas No te tenés que acercar a cuando hay mucho yuyo de la araña Mucho yuyo ¿Qué más podemos probar acá, Diego? No sé qué nos queda No sé, yo creo que lo vi todo ya Mira Igual cuando se atrapan en las telarañas son nefastas Acá hay hierro Bueno, ya más o menos podemos ir subiendo, ¿no? Así vamos despidiendo, ¿no? ¿O puede estar? La verdad es que ya me quiero despedir ya La verdad es que ya En realidad yo no me quiero despedir Pero la hora sí La hora me despide Porque si no yo me quedaría toda la noche, ¿me entiendes? Pero no Oh, mira Hierro Yo por mí no tendría problema en quedarme, amigo Pero si parara el tiempo Si pudiera parar el tiempo Me quedo Dos horas más si quieren Pero no Pero El problema es que no puedo parar el tiempo Se caí alguna A ver Ahora viene el spawn Seguro Si, vamos a Vamos a subir Vení Vámonos Vamos a empezar a subir A subir, vamos a subir Bueno, acá estamos bajando Pero en realidad es que tenemos que ir Al lugar de la mina piola Oh, mira Mira hierro Re gustaba el hierro el chabón ¿Qué? ¿Vos fuiste para el lado de ese que estaba la lava? A la cana de fibro A ver ¿Y para acá? Ah, mira hierro Mira acá no fibro Ah, ah, me ahogo Si era por acá Si, acá está el respawn, boludo De arañas venosas No, de arañas Ah, no, no es el respawn Pero creo que sí, eh Sí, sí, está el respawn Lo voy a hacer pija ¿Pero qué respawn? Listo, lo hice pija El spawn de arañas Mirá, vení, tiago Yo ya maté a uno también Hoy me caí Ay Peña de simio, boludo Me acaba de pegar una araña venenosa Creo que encontré la salida Al fin Sí, acá está Después de banda de tiempo Y la gente no ve todo lo que yo estuve buscando, boludo Al fin encontré Encontré, encontré, encontré Al fin Voy a subir hasta arriba Literalmente No No vinimos acá, tiago Bien, bien, bien Ahora me toca subir hasta arriba Es que cuando creemos que nos Ah, ah Es que cuando creemos que nos vamos a ir Aparece Más loot Para farmear Y más cosas Sí No, yo ya Yo ya me voy ahora Tipo Era la meta El respawn de zombies Amigos que ya no tengo comida, boludo En realidad no sé si lo vamos a usar Pero Y si nos desconectamos mañana juntos acá Y después subimos Y nos descanamos con Matías Sí, también es una opción En vez de subir ahora Porque ahora subir me da mucha paja O sea, creo que es mejor Desconectarnos acá juntos Y después cuando arranquemos Arrancamos con Matías Sí, también es buena opción Gracias, Fiat O sea, salimos los dos Digo Flat Flat o Fiat No sé, no veo nada Pero gracias por la sub Te voy a lado, te quiero Ah 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 Mira, tío Acá hay cosas, mira Ahí yo seguí Y no hay nada Ok Bueno Nos desconectamos entonces Acá Sí, en la luz Por favor Bueno, entonces Nos vamos acá, ¿no? Acá Ah Chucho, desfrío Espera, primero me quiero comer Para spawnear con vida, boludo Si spawnean Tengo un creeper en la jeta La voy a pasar muy mal De hecho vamos a hacer esto, mirá Agarrá esta antorcha A ver Agarro ¿Cómo que tiro esto? Mirá, boludo Me puedo comer el último pan, boludo El último pan, boludo Y ahora agarramos Y ponemos una antorcha Acá, mirá Listo Listo Tremendo Igual si yo me desconecto Se le desconecte a ustedes Mati, ponete en una posición piola Pero cuando yo me desconecte Se le cierra a ustedes también ¿Tenés carbón? ¿Tenés uno de carbón? ¿Uno de carbón? Sí Dame uno de carbón Sí, yo voy a hacer Un par de antorchas más Ahí está Listo Hay que empezar a subir después Es solamente subir Estamos en menos 36 Dale Sí, nos vamos Nos vamos Y ya que queda acá Bueno, perfecto No tiro ningún mob acá adentro Lo hizo Bueno, ponía 800 antorchas No, cuidado que tiraste el piso Listo, perfecto Ya está Bueno ¿Estás en un lugar safe, Mati? ¿Ya está? Sí, ya estoy ¿Listo? Salgo Tremendo Tremendo Sí Amigo, 8 horas y media de directo Una locura Uf Una banda Espero que cuando nazca Bueno, yo cierro Apago la PC Ahora subo el directo Y me despido en el directo Dale Adiós 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 Bueno A ver Me desconecto de acá De acá también Chat Godstream, ¿no? Estuvo piola Fiat o Flat Gracias por el tir 1 también Pitufo Enano También con la sub regalada Y Gela Con el Prime Bueno El Prime Espero les haya copado Directo La verdad que yo me lo pasé Muy piolita Muy largo 8 horas y pico Una banda, boludo Pero bueno Es que estuvimos también jugando Como 4 horas y pico Al Fortnite Es que jugamos como 4 horas y pico Y jugamos como otra vez al Minecraft Pero estuvimos como una